Iniciamos. La Universidad Neosonal Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 Justo Sierra, les da la más cordial bienvenida a la novena feria estudiantil Domino TIC-TAC. Agradecemos la presencia de las autoridades de nuestro plantel que nos acompañan. La maestra en Ciencias, Laurelena Cruz Lara, directora. Buenas tardes. La maestra, Berenice Castillo González, secretaria general. Gracias, buenas tardes a todos. El licenciado Luis Gustavo Hernández Ruiz, secretario académico. Buenas tardes. Así como también a la maestra Carolina Guzmán Vázquez y al maestro Francisco Pérez Mariscal, ambos coordinadores y organizadores del programa Domino TIC-TAC. Buenas tardes. Y a todos los maestros y alumnos que con su valiosa participación nos compartirán sus exposiciones. En este momento cedo la palabra a la maestra en Ciencias, Laurelena Cruz Lara, para dar inicio e inauguración a este evento. Muchas gracias, maestra Lorena. Con mucho gusto. Saludo a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Saludo a la maestra Berenice Castillo, que es nuestra secretaria general. Al maestro Luis Gustavo Hernández Ruiz, secretario académico. A los coordinadores del programa institucional Domino TIC-TAC 2022 en nuestro plantel. A la maestra Carolina Guzmán y al maestro Francisco Pérez. A los profesores que nos acompañan y en especial a nuestros queridos alumnos y alumnas en esta novena feria estudiantil Domino TIC-TAC. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a esta novena feria estudiantil del programa institucional Domino TIC-TAC 2022. Nos congratulamos de dar inicio a un rico y variado programa de actividades donde los principales protagonistas son especialmente ustedes, nuestras y nuestros estudiantes. Nos resulta grato iniciar la presentación de sus trabajos que cumplen con el objetivo de integrar el uso de estrategias didácticas que favorecen la creatividad e innovación en este proceso de enseñanza y aprendizaje para la Escuela Nacional Preparatoria. Este evento se celebra en momentos que han sido determinados por el encierro y la iniciatirumbre. Es la demostración del empeño y compromiso que ustedes han asumido como comunidad universitaria. Por ello, es necesario reconocer el trabajo de cada uno de ustedes, tanto de alumnos, profesores, asesores y asesoras, técnicos académicos. Esta novena feria Domino TIC-TAC tendrá dos mesas de trabajo simultáneas con la presentación de 11 trabajos y la participación de 43 alumnos. También 18 profesores que son de los colegios de filosofía, biología, informática, matemáticas, química, literatura, inglés y ciencias sociales. Agradezco el trabajo y la coordinación en este programa institucional de manera muy especial a la maestra Carolina Guzmán y al maestro Francisco Pérez y a todos ustedes por su entusiasta participación, su esfuerzo y su entrega. Y a nombre de la Escuela Nacional Preparatoria Número 3, deseo que esta novena feria enriquezca y fortalezca nuestro quehacer universitario. Muchas gracias y mucho éxito en sus presentaciones. Gracias maestra. Cedo ahora la palabra al maestro Francisco Pérez Mariscal, quien nos va a compartir una semblanza sobre el programa y su aplicación en este nuevo escenario. Gracias maestra Lorena. Buenas tardes profesores de la dirección, profesoras y profesores del plantel 3 Justo Sierra. Buenas tardes estimados estudiantes. Es un placer... Maestro, se apagó tu micrófono. Perdón. No se escuchó nada de lo que he dicho, ¿verdad? No maestro, otra vez por favor. Buenas tardes profesores de la dirección, profesoras y profesores del plantel 3 Justo Sierra. Buenas tardes estimados estudiantes. Es un placer verlos reunidos a todos en este espacio para inaugurar la novena feria estudiantil Domino Tic Tac. No es nada nuevo decir que la educación ha cambiado. El espacio para impartir clase en el aula ya no es el mismo. Hoy se han incluido nuevos recursos, herramientas, dispositivos en las manos de profesores y alumnos. Hoy la pizarra es digital y también lo es el libro. Por todo ello, es que la relación con el conocimiento también ha cambiado. Desde la identificación y organización hasta la elaboración de nuevo conocimiento, brindando la posibilidad para la colaboración e innovación de los miembros de la comunidad educativa. Estos cambios ya no reflejan aquel dicho que mencionaba que el lugar más confortable para el maestro es el aula. Hoy las clases han cambiado de tal manera que se han insertado nuevos artefactos, tecnologías y conexiones tanto sincrónicas como asincrónicas, modificando la relación existente entre docentes, alumnos, padres de familia y hasta con la propia institución educativa. Estos cambios que hoy decoran las nuevas aulas de clase han acercado de alguna manera al docente con el nuevo mundo de los jóvenes, ese mundo que los conecta con jóvenes de otras clases, asignaturas, espacios educativos, estados y países. Ante esta nueva realidad, tal vez sea necesario redefinir el concepto de enseñanza-aprendizaje. Tomaremos como referencia las palabras de Abel y Castañeda. Ellos mencionan que el arte de enseñar en los tiempos modernos es un conjunto de enfoques e ideas pedagógicas que surgen alrededor del uso de las TIC y TAC en la educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. Es evidente el cambio ante la nueva realidad, la tecnología ha revolucionado la didáctica y la pedagogía. Por ello, el acompañamiento constante, la explicación y la creatividad cobran protagonismo. Es un mar de información lo que se encuentra disponible en la red, las tantas posibilidades de comunicación y formas de enseñanza que en ocasiones sentimos que nos desbordan, pero aquí es donde nuestras estrategias pedagógicas y didácticas deben incentivar y mantener la atención de los alumnos para despertar en ellos la inquietud por indagar, armar relaciones con los contenidos, habilidades para resolver los nuevos problemas a los que nos enfrentamos, el aprendizaje social, el conocimiento de modo responsable, autónomo y creativo, y el respeto a las opiniones de los demás miembros involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al analizar y confrontar las ideas de los demás de manera respetuosa para aprender cooperativamente, es donde encontraremos la coexistencia de la evolución y la revolución educativa. Por esta razón, nos hemos reunido como cada año, alumnos y profesores trabajando de manera conjunta para compartir experiencias, opiniones, sugerencias y materiales desarrollados con el uso y aplicación de las TIC y TAC en aras de un mejor aprendizaje escolar. Pues bien, demos inicio a nuestra novena feria estudiantil Domino TIC-TAC de la Escuela Nacional Preparatoria. Muchas gracias, maestro Francisco. Bueno, vamos a comenzar los trabajos con la mesa número uno y le vamos a ceder la voz y la conducción de la mesa al profesor Marco Navarro. Muchísimas gracias, maestros, compañeros, autoridades. Bienvenidos sean todos a esta primera mesa. Daremos comienzo dando un poco especificaciones y reglas para poder emprender esta primera hora en la mesa número uno. Les pido, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados, que podamos tener una convivencia armónica en esta sesión de Zoom a los participantes en la transmisión en directo en Zoom. A los que estén mirando la transmisión, el streaming por YouTube, también les solicitamos que pongan atención, que vayan recaudando allí información respecto de los trabajos que sus compañeros van haciendo para que al final, mediante el chat en vivo en la transmisión de YouTube, puedan hacer sus preguntas con letras mayúsculas. Pueden hacer sus saludos, pueden mandar felicitaciones, pero sí les solicitamos que las preguntas las vayan haciendo en ese chat a través de escritura con mayúsculas, para poder identificarlas claramente y que los participantes, ponentes, compañeros de ustedes, puedan de alguna manera contestar sus inquietudes. Me presento, soy Marco Antonio Navarro, me ha presentado la maestra Carolina. Me acompañan como relator en esta mesa la maestra Lizette León Espinosa y nuestro técnico que nos apoyará en los aspectos de esa índole, la licenciada Ilse Aymé Díaz Escamilla. Demos comienzo entonces con la primera presentación. El título de esta es Personas Inspirando Personas, Galería de Argumentación Ética. Presentan los alumnos Francisco Javier Cerna Acosta, Frida Hernández Hernández, Andrea Michelle García Mendoza y fueron asesorados por el profesor Esteban de Jesús Rodríguez Migueles. Tienen la palabra, chicos, y pueden presentar su tarea, su trabajo. Muchas gracias. Bueno, como ya nos presentaron, nosotros somos tres personas en nuestro equipo con nuestro trabajo de Personas Inspirando Personas, Galería de Argumentación Ética. Es un honor para nosotros estar aquí en esta novena feria de dominó Tic Tac Estudiantil. Y bueno, pues no hablo más. Le cedo la palabra a mi compañera Andrea, quien les va a hablar un poco sobre la presentación de lo que hicimos, nuestro trabajo y el proceso que se llevó a cabo. Muy buenas tardes. Estoy muy agradecido de estar aquí. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que hicimos en esta presentación, de cómo fue que utilizamos las TICs y nuestro producto final. Pues este proyecto lo iniciamos con el profesor, haciendo unas pequeñas tarjetas de presentación, donde hablamos un poco sobre nosotros. Yo hice la mía mano, pero pues mis demás compañeros las hicieron en la aplicación de Canva. Después proseguimos con hacer una presentación hablando sobre la argumentación y el debate. En esta presentación nos ayudaron dos compañeras más, pero ellas no pudieron estar en la feria. Hicimos la presentación primero en Google Drive, porque pues ahí es una forma en la que más personas, bueno, todo el equipo se puede conectar y al mismo tiempo estar editando para que todos podamos colaborar y poner nuestra información. Y así cada quien va diciendo a otros de, no, pues tú puedes corregir esto o tú pon esto o agrega estas imágenes y así pues también hacemos un trabajo más eficiente. El último, bueno, la última parte de este proyecto fue realizar un debate. El guión lo realizamos en Word y nos apoyamos de un poco de inspiración de la aplicación de Pinterest, así como para algunas imágenes. Y ya el debate en sí lo realizamos en Google Meet y tratamos pues que fuera de una manera más organizada y más apegada a cómo un debate debe ser. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues yo les voy a hablar de las dificultades y desafíos que se nos presentaron durante este trabajo. Primero que nada, el tiempo. Muchas veces no disponíamos del tiempo suficiente que necesitábamos para realizarlo por diversas cuestiones, ya sea clases o tareas, porque bueno, somos estudiantes, entonces tenemos que cumplir con nuestras materias, con nuestra escuela y realmente no nos podemos descuidar de ninguna. Por lo que eso sí representó como un pequeño impedimento para nosotros al no poder ponerle a veces la suficiente atención a nuestro trabajo. Ahora, desafíos que tuvimos, el internet. El internet definitivamente fue probablemente la causa mayor de todos nuestros problemas, ya que como ustedes saben, muchas veces nosotros no controlamos la calidad del internet, la velocidad, y bueno, creo que a todo mundo nos ha pasado que estamos haciendo un trabajo y el internet se va y el trabajo desaparece. Nos llegó a pasar algunas veces y fue frustrante al inicio, pero son cosas a las que realmente nos tenemos que acostumbrar ahora. Bueno, la información, otro punto importante de este desafío al hacer nuestra presentación es la información, ya que como saben, muchas páginas en internet no cuentan con realmente algo verídico, no suelen decir cosas que son útiles, Entonces, nuestra búsqueda también se hizo algo extensa. Buscamos en bibliotecas digitales, como la que tiene la UNAM, y bueno, en otras diversas páginas de internet, pero también creo que representó algo, bueno, un obstáculo. Y algo, bueno, otra cosa, la inexperiencia. Nosotros nunca habíamos realizado un debate, sobre todo por la parte del debate, nunca habíamos realizado un debate en Zoom o en Meet. Entonces, al inicio se nos hizo un poco raro que teníamos que prender y apagar el micrófono, prender y apagar la cámara, estar atentos a que no hubiera ruidos de fondo, estar atentos a que el internet fuera bien. Y gracias a eso, a veces tuvimos igual complicaciones al hacerlo. Y bueno, esto combinado con las reglas a las que nos apegamos a realizar nuestro debate, las reglas de argumentación, como que llegó un punto en donde nos perdimos un poco en nuestro debate. Pero bueno, al final de todo, recuperamos las riendas de nuestro trabajo. Y bueno, ahora, pues ya ven, nos estamos presentando en esta feria. Entonces, creo que al final dio buenos resultados. Bueno, ahora yo diré las ventajas sobre usar este tipo de elementos o aplicaciones. Bueno, pues una de las ventajas que creo que es más notoria es pues el uso de aplicaciones de fácil acceso, como pueden ser Messenger, WhatsApp y Instagram, las cuales pues la mayoría de nosotros tuvo y pues nos sirvió mucho para comunicarnos. También como Meet y Zoom, que pues como estudiantes ya teníamos. Entonces, pues no fue tan difícil elaborar estos trabajos. Otra cosa es que al realizar las presentaciones en Canva o en Google Slides Go, esta tiene varias plantillas que pues nos ayudan a tener una mayor libertad creativa y poder escoger entre muchas plantillas. Pero así como también tiene ventajas, también hay unas desventajas. Una de esas es que, por ejemplo, Canva, necesitas pagar para acceder a varias plantillas de pues más mejores, por decirlo así. Y otra es que, por ejemplo, en Zoom, tienes que pagar para no tener un límite de tiempo, ya que solamente tenemos 40 minutos para usarlo. Ahora diré, bueno, iremos a la reflexión. Bueno, la primera pregunta es, ¿la herramienta empleada propicia el trabajo colaborativo? Bueno, pues nosotros como equipo creemos que sí, ya que pues estas aplicaciones, estos elementos, nos ayudan mucho a la hora de hacer nuestras presentaciones y trabajos, ya que hay una parte en la que nos permite enviar este, o más bien trabajar en equipo. Por ejemplo, en Slides Go, nada más pues compartíamos el link por correo electrónico y ya podemos todos al mismo tiempo editar la presentación, igual que en Canva o en Zoom. Y mi compañera diera la siguiente pregunta. Pues hablando de la segunda pregunta sobre si consideramos que las herramientas de las TikTok utilizadas facilitó el aprendizaje del tema, yo creo y creo que la mayoría piensa que sí, y no solo en este tema, sino en casi todos los temas, porque las TikTok es una forma en la que pueden ser más didácticas las actividades, no solo tan monótonas y aburridas, podemos incluir desde juegos, videos, imágenes, audios, mucho tipo de actividades para que las personas que tienen diferentes estilos de aprendizaje, todas se puedan adaptar para que entiendan, porque la verdad cuando vemos una presentación que no tiene casi nada de color, o tiene muchísima información, pues da flojera leer toda la información, se nos hace un poco más aburrida o nerviosa, pero ya con este tipo de herramientas, pues podemos meter colores, meter imágenes y meter más herramientas que nos pueden ayudar a concentrarnos más y también para aprender más rápido y centrarnos mejor en el tema que estamos estudiando. Bueno, esta fue nuestra presentación, espero que haya sido de su agrado, y bueno, muchas gracias, esto es todo. Muchísimas gracias Francisco, Frida, Andrea, Michelle, ¿cuán importante es que los alumnos aprendan la argumentación en el plano de lo ético, aportar y defender con razones, convencer mediante el razonamiento? Recuerdo la frase del teólogo sudafricano, premio Nobel de la Paz 1984, recientemente fallecida, cuando decía que su padre le decía que mejor es conveniente afinar el argumento que levantar la voz. Creo que es una labor importantísima que los profesores de ética y de esta rama del conocimiento aportan a nuestros alumnos, y aquí se ven los resultados, sabiendo argumentar qué es lo que hicieron y qué es lo que les dejó como experiencia este trabajo. Muchísimas gracias a los compañeros, también al profesor Esteban de Jesús, por el trabajo realizado. Recuerdo, chicos, les recuerdo, que tenemos en la página principal de nuestro plantel un banner que nos remite directamente a un micrositio, que es el programa Dominó Tic Tac de la Escuela Nacional Preparatoria. Allí encontrarán muchísima información al respecto de este programa institucional y, en particular, allí se encuentra el acceso a un padlet, un muro colaborativo, en el cual pueden ustedes hacer una colaboración, su participación, mediante algún video, algún texto, alguna imagen, algo en el formato que ustedes deseen, reflexionando qué piensan ustedes respecto de la educación y una perspectiva a cinco años. ¿Cómo será la educación en cinco años? ¿Continuaremos en esta forma o habrá modificaciones? Los animo a que participen de esta forma y, bueno, a los que tengan alguna mayor, digamos, publicidad y likes, porque se pueden dar corazoncitos, también en este padlet, pues se les dará quizás seguramente por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación algún reconocimiento. Les invitamos, por favor. También recordaré que, bueno, contamos con diez minutos. Yo iré haciendo el conteo del tiempo. Si se están un poco excediendo, un minuto antes de que concluya, les diré dos minutos, perdón, para que puedan ir cerrando y al minuto ya para que, pues, tomen en cuenta los tiempos. Muchísimas gracias. Pasemos con la segunda presentación. En este caso, el nombre de este trabajo se llama Presentación en Drive con el uso de extensión Talk and Comment en proyecto de biotecnología. Presentan los alumnos ponentes Carlos Jaret, López López, María Elena García Florentino, Samuel Aviatar Sánchez González y Jexalén Carmona Pérez. Fueron asesoradas por sus profesoras, la profesora Mónica Benítez Albarrán y la profesora León Espinosa Alicet. Adelante, por favor. Gracias. ¿Les pueden permitir compartir pantalla? Porque está la otra presentación, ¿no? Permítame, maestro. Gracias. Sí, ya pueden compartirla. Samuel. Ok, profesora. Sí. Un momento. Y aquí está. Bueno, nosotros vamos a realizar la presentación en Drive con el uso de la extensión Talk and Comment en proyectos de biotecnología, que fue el curso que nosotros llevamos durante la realización. Y, pues, para esto, mi nombre es Samuel y también va a exponer mi compañero Jaret. ¿Qué tal? Espero te estén teniendo una bonita tarde. Y, pues, justamente, el objetivo de este proyecto es diseñar, desarrollar y analizar un trabajo sobre un tema de biotecnología. A continuación vamos a mencionar algunos utilizando la metodología de la investigación científica, como debe de ser, y la extensión Talk and Comment para su posterior presentación en foros. Bueno, para este trabajo utilizamos diferentes estrategias de aprendizaje. Uno de ellos, por ejemplo, la creación de vino a partir de sustrato de uva verde. Lo que nosotros realizamos durante este curso fue que nosotros elegíamos un tema y a partir de un equipo que nosotros mismos formamos podíamos poner en práctica la teoría que llevamos a cabo. En este caso se realizó una investigación en Internet. Bueno, como había mencionado, y hubieron muchos trabajos y, pues, el que hay que destacar es el de la elaboración del vino, en el que, pues, el tema fue la fermentación, sus tipos, antecedentes, historias, todo eso para tener un contexto de lo que íbamos a realizar, pues, el cual se llevó en cada parte del equipo. Sí, para la realización, o bueno, más bien, lo que nosotros llevamos a cabo durante todo este curso fueron tomar clases mediante MIT, donde la maestra nos exponía el tema. Primero nos enseñaba la teoría y la historia de lo que sucedía y lo que sucede con cada una de las prácticas para, de esta manera, nosotros, mediante los materiales que se nos informaban anteriormente, nosotros poder aplicarlas. Y, pues, de esta manera, poner, llevar a cabo la experimentación de aquello que identificamos primero. También, como les comenté anteriormente, nosotros hicimos la formación de equipos, donde, cuando poníamos en práctica estos experimentos, nosotros tomábamos las fotografías de lo que íbamos realizando paso a paso y, pues, lo guardábamos posteriormente dentro de una carpeta para después realizar la observación. Bueno, como resultados, tuvimos varios trabajos derivados de diferentes técnicas y teorías propuestas en ellos, justamente porque, pues, la profesora nos ayudó a darnos este contexto para aplicar también ciertas técnicas, ¿no? Esto es la relación en MIT, como mi compañero había ya mencionado. El proceso de elaboración, en el caso del vino, pues, es un proceso bastante largo que requiere precisión, ¿no? Al igual que, pues, otras técnicas y otros productos que también realizamos. Pues, el vino posee grandes características y también cabe mencionar que, en nuestro caso, pues, realizamos tinturas medicinales y que, pues, el objetivo justamente era, pues, aprovechar estas propiedades que, pues, justamente nos brindan la naturaleza, ¿no? En el caso de las tinturas medicinales, pues, fueron plantas y, pues, gracias a ciertas técnicas como fue colocar alcohol en estas mismas, pues, ayudó a conservar estas características que posee las plantas y así, posteriormente, después de tanto tiempo, pues, podemos combatir algunas molestias para especialmente la descongestión nasal. Ok. Después, observamos que la información que nosotros, bueno, más bien, posteriormente a la práctica, nosotros también investigamos más a fondo sobre esto. Nosotros, lo que tenemos que usar aquí va ya en relación al uso de las tic-tac, fue que nosotros hacíamos nuestra investigación y la información que recolectábamos, nosotros la íbamos seleccionando parte a parte para después discutir entre nosotros qué nos parecía interesante, qué descubrimos, qué podemos utilizar en nuestra vida diaria. Pues, con toda esta información reunida, tanto en la investigación como en las imágenes tomadas, pues, por parte de los integrantes, se realizó una presentación en Drive, muy bonita, por cierto, en la cual, pues, se debería instalar y utilizar también la extensión Talk and Comments, con la que se pueden realizar comentarios de audios, muy interesante, la verdad, que ayudaría a, pues, dar una descripción a todos estos procesos realizados durante todo el proyecto. Esta presentación, pues, se compartió con la profesora para que nos pudiera revisar, ya que, pues, después se realizaría una presentación final ante el grupo. Sí, y también cabe mencionar que esta utilidad de Talk and Comments, pues, a nosotros nos sirve en gran manera porque ya no únicamente vemos plasmadas bastante texto, sino también nosotros mismos podremos dar contexto a sí mismo a lo que estamos presentando y dar más información a este mismo. Bueno, para la realización, como mencioné ya anteriormente, pues, realizamos los equipos y, pues, cada uno debe de poner de su parte, cada integrante del equipo debe de poner de su parte para que nosotros podamos presentar bien algo y presentar un trabajo que vaya acorde a lo que estamos investigando. Un minuto, chicos. Bueno, finalmente, en las conclusiones, pues, hicimos un trabajo que implica resolver una problemática sencilla. Ya había mencionado que en las cinturas medicinales, pues, el desconfeccionamiento nasal y el tratamiento, pues, es de gran importancia, ¿no? Y, pues, esto justamente nos ha ayudado a poder realizar trabajos individuos como colectivos y se selecciona la información requerida y después para poder compartirla con los demás. Se aprende también a utilizar y configurar nuevas herramientas como la extensión Talk and Comment y fue muy útil para la revisión de la presentación. Ya, de manera rápida, pues, las ventajas que obtuvimos con esto es que nosotros podemos investigar más a fondo el tema que estamos llevando a cabo y, pues, haciendo uso de fuentes que resultan para nosotros confiables, principalmente de nuestra institución que es la UNAM. Finalmente, en las desventajas, pues, cabe mencionar que de igual manera nos encontramos con distintas problemáticas, ¿no? Ya había mencionado a nuestros compañeros anteriormente, en el momento de buscar la información, pues, algunas fuentes se sientan confiables y, pues, algunos sistemas en ocasiones se encuentran bastante saturados, por lo que el procesamiento de estos mismos es un obstáculo. Y, pues, eso sería todo por parte de nosotros. Muchísimas gracias, Jared, Carlos, Samuel, muchísimas gracias por su presentación, una felicitación por este trabajo hecho en equipo. Bien decía Einstein, ¿no?, que el verdadero signo de la inteligencia y de la sabiduría, pues, no es el conocimiento per se, sino la imaginación y creo que resolvieron de manera bastante eficaz con la guía de sus profesoras, pues, cómo en la distancia llevar a cabo investigación científica metódica, como bien lo señalaron y da cuenta su trabajo. El trabajo en equipo en un futuro, ¿no?, seguramente se convertirá realmente en el método de investigación científica y esto da cuenta de ello. Muchísimas gracias a los chicos de esta presentación, a los alumnos de las maestras Mónica Benítez y Lisset León. Demos paso a la siguiente presentación. Se llama Aplicación de la Ley de Senos y Cosenos. Presentan los alumnos Airani Sarayí, Óscar Antonio Guerrero Bravo, Airani Sarayí Estrada Sermeño, una disculpa, Óscar Antonio Guerrero Bravo, Jesús Armando Nava López e Iván Ortega Almaraz. Presentan este trabajo de la mano de sus profesoras Eva del Ángel Trejo y Olga Flores González. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Ok. Buenos días a todos. A continuación, les vamos a presentar las aplicaciones y nuestros retos y desventajas o ventajas que tuvimos durante la elaboración de este proyecto que, aunque pareciera chico, tuvo una gran investigación fuera de. En este caso, aplicamos la Ley de los Senos y Cosenos, ocupamos, en este caso, la matemática y, bueno, introducimos a este proyecto. Todo inició cuando la maestra en aulas virtuales, ocupando aquí ya desde el principio una aplicación de web, nos envió el trabajo, ¿no? Y este trabajo contenía calcular el área de un hexágono irregular y, bueno, todos parecíamos que iba a estar fácil, ¿no? Que la elaboración de este proyecto iba a ser rapidísimo. Hasta a mí se me hizo fácil. Pero durante el proyecto, durante la elaboración de este, nos pudimos dar cuenta que era más que complicado, era tener imaginación de construirlo. a continuación les vamos a, a continuación va a mi compañero Iván a describirnos un poco de las aplicaciones que utilizamos durante la elaboración de este proyecto. Las aplicaciones que utilizamos para elaborar este proyecto, pues primero fue que la maestra nos mandara el reto a través de la plataforma que ella trabaja para interactuar con nosotros para las actividades. Nos interactuamos durante aulas virtuales y, pues, también durante Zoom para que ella nos propusiera decir, vamos a aplicar lo que ya hemos estado aprendiendo de los triángulos rectángulos aplicando la ley de senos y cosenos. Zoom, Canva y documentos de Google. A continuación voy a explicar más o menos qué hicimos en Zoom. En Zoom, pues, es una sala de videoconferencias en la que generalmente solemos interactuar con todos nuestros profesores. También algunos trabajan en Google Meet o otros trabajan a lo mejor tal vez en otra plataforma, pero generalmente solemos trabajar en esa plataforma con todos los profesores, aunque también nos sirve para poder interactuar nosotros también como alumnos si nosotros creamos alguna reunión ahí, podemos organizarnos, podemos interactuar entre nosotros y podemos organizarnos mejor más que si fuera por mensaje nada más. También, ahora yendo a aulas virtuales, ahí fue donde trabajamos con la profesora. Muchos profesores también como que sugieren trabajar en a lo mejor Classroom, porque supongo que es una página más simple, aunque aulas virtuales tiene más ventajas cuando se trabaja con los alumnos porque puedes hacer anuncios ahí mismo, puedes subir tu trabajo, subir archivos multimedia como tal, entonces, supongo que hay más interacción ahí con alumnos maestro que lo que sería con Classroom, pero aún así es una buena página con la que trabajas con la profesora. En documentos de Google es una muy buena herramienta que usamos generalmente para trabajos en equipo, porque tiene una función para poder compartir los documentos con todos tus compañeros y entonces simplemente ellos con un link o con que le envíes una invitación a su correo, todos pueden estar trabajando en tiempo real en ese mismo documento para poder resolver algún problema. En este caso fue la tarea de aplicación de sinos y cosenos y después igual en Canva es más o menos igual como Google Docs pudimos compartir un link para que ellos para que todos los del equipo nos hundiéramos en ese mismo documento para trabajar la infografía. Ahí igual fue coordinarnos en Zoom, ver qué es lo que podíamos hacer y ya en el mismo documento podríamos trabajar todos. A continuación vamos a explicar más o menos cómo fuimos usando estas aplicaciones para resolver el problema. Iniciamos desde el documento de Google donde todo inició. En este caso yo hice la introducción. La introducción es acerca de la aplicación no solamente de las leyes de senos y cosenos sino sobre las matemáticas como tal. Generalizar un poco el tema. Así que me puse a la tarea de investigar acerca de qué eran las matemáticas. Encontré demasiados videos en diferentes aplicaciones Instagram, Facebook, TikTok, YouTube también. Pero la que más se me hizo fácil durante esta elaboración fue TikTok. a pesar de que por los memes ha hecho muy de mala fama. Realmente es una gran fuente de conocimiento últimamente y durante esta pandemia se notó demasiado. Luego continuamos con la elaboración del diagrama del área que queríamos encontrar. Esta fue el área y decidimos hacerlo el diagrama en Paint. Es una aplicación muy simple de usar realmente. no tiene demasiada complejidad. Es muy fácil de usar. Gratuita afortunadamente es de Windows 10. Luego procedimos a hacer los cálculos claramente. Los cálculos de los triángulos. Algo que he de decir mucho es que durante esta pandemia se me ha hecho complicado la forma de hacer ecuaciones. Ponerlas en Word es un poco terioso. No es difícil sino terioso. A comparación de cuando estábamos en un pizarrón ocupábamos un pincel un plumón escribíamos la ecuación y ya. Pues en Word no es así. Ahora de manera gráfica es demasiado más fácil de forma utilizar GeoGebra una gran aplicación en la matemática en la física y en el cálculo y la probabilidad. Pero sin embargo Canva Canva es una hermosa aplicación que la hemos utilizado mucho para hacer infografías. No creo que soy el único alumno que le ha facilitado las plantillas. Más que nada porque bueno si no eres muy bueno diseñando Canva te proporciona una paleta de colores a la cual la puedes acceder aunque probablemente algunas veces te limite un poco. Esa limitación no es comparable a lo que te puede ayudar realmente. Aquí les presento un poco de la infografía que hicimos con la paleta de colores nos dio la coloración para hacerlo. Ahora seguimos un poco con las infografías. Como concluí podemos concluir diciendo que durante el confinamiento estas aplicaciones fueron de mucha ayuda. Realmente sin estas aplicaciones creo que no hubiéramos podido sobrevivir. Pero sin embargo también esa parte de la gente que creó programas para ayudarnos en pensar en los alumnos y que algunas aplicaciones las hayan hecho gratuitas o otras lastimosamente las empresas de gran poder pues hayan limitado estas cosas gratuitas como MIT que antes era gratuito tiempo limitado últimamente pues ya no es así igual que Zoom te limita 40 minutos aunque hay trucos para hacerlo infinito durante mucho tiempo pues no es lo mejor ni lo recomendable eso eso es todo por la presentación gracias muchísimas gracias chicos muchísimas gracias a Jesús Iván por su presentación muy ilustrativa del trabajo que llevaron a cabo se observa claramente pues esta perseverancia y el trabajo y el esfuerzo de aprender matemáticas con recursos digitales los cuales bueno realizado citaré una frase del poeta francés que dice que las matemáticas es donde el espíritu encuentra los elementos que más ansía la continuidad y la perseverancia yo añado no solamente por los objetos que estudia las matemáticas que son los números abstractos entes ideales sino incluso también cuando se aprenden cuando se aprenden pues de manera divertida y bueno disfrutándola como las profesoras Eva del Ángel y la profesora Olga Flores les llevaron a constatar muchísimas gracias y felicidades chicos por esta presentación invito a los que nos están mirando en la transmisión de youtube a que puedan hacer sus participaciones hacer sus preguntas a que nos digamos les soliciten a sus compañeros pues que que más aprendieron de esto dudas que les hayan quedado a los mismos que están aquí presentes también en la sesión de zoom pueden hacer sus preguntas mediante el chat demos paso entonces a nuestra siguiente presentación que se llama cómic algebraico presentan los alumnos Maite Hilario Susano Alin Paola Jiménez Paredes Alana Astrid Landa Camacho Yatsiri Abigail Lara Luna ellas fueron asesoradas por los profesores Juan Francisco Bautista Fernández Carla Ortega Velasco y Jesús Vera Hernández adelante por favor Buenas tardes nosotros somos las representantes del cómic algebraico esta presentación tiene como objetivo mostrar los distintos recursos tecnológicos de importancia que tienen y varias opiniones acerca de cómo fue la experiencia de elaborar un cómic este cómic se realizó en la materia de matemáticas impartida por el profesor Juan Francisco Bautista Fernández y para iniciar los objetivos que buscamos obtener era considerar el cómic como un método de aprendizaje y de búsqueda pero no solo necesitábamos obtener el conocimiento sobre un tema en específico o el tema que se nos planteó sino también sobre las diferentes herramientas tecnológicas que pudiéramos utilizar para poder elaborar este cómic ya que como sabemos nosotros ahora nos hemos visto obligados en cierto punto a desarrollar más estas habilidades a continuación mi compañera Lana les explicará el uso el uso de las aplicaciones ahora como antes ya mencionó mi compañera Maite uno de los objetivos era utilizar diferentes herramientas tecnológicas para poder realizar el trabajo a lo que mis compañeras y yo decidimos utilizar las siguientes aplicaciones páginas de internet o programas para poder tener un resultado satisfactorio Pouton es una herramienta de animación basado en la nube para crear presentaciones animadas y videos explicativos animados es muy fácil de utilizar y las herramientas y decoraciones son totalmente gratis Canva es un sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado y permite hacer grandes trabajos sin embargo algunos diseños y o elementos son de paga o cobre Powerpoint Microsoft Powerpoint es un programa de presentación desarrollado para sistemas operativos Windows es práctico y tiene muchas funciones InShot es una aplicación para editar videos y fotos de manera profesional además puedes añadir música a video recortar video cortar video fusión de videos añadir texto a video y blur fondo Video Maker es una aplicación para Android totalmente gratuita que ofrece una buena gama de herramientas para la edición y creación de videos es YouTube es un sitio web utilizado mundialmente que está dedicado a compartir videos a toda índole el uso de los recursos que utilizamos pero las herramientas no las herramientas o recursos tecnológicos que utilizaron de manera didáctica ilustrativa y metódica esto con el fin de hacer una presentación llamativa y entretenida para que de cierta forma sea más sencillo comprender este tema o cualquier otro que podamos tener incluso tomar este como fuente de investigación resultados los resultados que obtuvimos después de realizar de manera correcta todo lo anterior fueron eficaces pues aprendimos a resolver un problema de una manera más dinámica así como también aprendimos cómo es la creación de un cómic interactivo y didáctico con páginas web y aplicaciones muy sencillas de manejar y que son fáciles de que cualquier persona los pueda utilizar en un debido momento a continuación mi compañera Lynn les explicará las enseñanzas hola buenas tardes yo soy Lynn y en enseñanzas no solo aprendimos los temas de matemáticas como las leyes de los exponentes sino que también aprendimos a usar otros métodos para la resolución de estos problemas algebraicos y que además el proceso de elaboración fue sumamente práctico y divertido ayudándonos así de una manera más visual y entretenida a que más personas puedan resolver estos problemas y puedan tener una mejor comprensión del tema de igual manera se pudo demostrar una vez más que las tecnologías son muy importantes hoy en día en la presentación se muestran algunos ejemplos de los trabajos hechos por mis compañeros podemos ver que estos videos son de distintos colores son animados algunos incluyen música y explicación con voz y bueno pasemos a las críticas bueno a continuación les presentaremos las distintas opiniones al realizar el cómic algebraico de mis compañeras y yo este trabajo en mi opinión fue muy didáctico y considero que es más llamativo el entender un tema por medio de estos recursos ya había tenido la oportunidad de realizar tareas parecidas pero en cuestión de matemáticas no lo cual lo hace muy diferente al resto en esta actividad aprendí muchas cosas como el uso de varias herramientas que al principio no sabía utilizar así mismo como la resolución de un problema algebraico ellas de las exponentes radicales entre otros temas la elaboración del cómic me pareció muy buena la considero hoy en día como una fuente de búsqueda o como un recurso para entender un tema realizar la actividad del cómic fue una experiencia nueva para mí ya que aprendí a usar las leyes de los exponentes y los radicales de una manera más fácil didáctica y divertida el documento y los links que nos proporcionó el profesor me parecieron de gran ayuda para comprender el tema de una manera clara práctica y entretenida me gustó mucho realizar esta actividad espero aprender más sobre la materia con la realización de este trabajo al principio la operación me pareció muy sencilla y sinceramente al inicio no consideré necesario realizar un video animado para explicar toda la operación aunque cuando comencé a realizarlo me di cuenta que realmente era un poco complicado el desglosar la operación e ir explicando de modo que la persona que observara mi video comprendiera cómo se debe desarrollar paso a paso esa operación o una parecida con esto comprendí que estar del lado del profesor no es tan sencillo debido al método en que se debe explicar algo que parece ser tan simple como en un principio lo mencioné el video me ayudó a conocer más de la operación y de la enseñanza que debo de brindar al querer tratar de enseñar a alguien más de igual forma también desarrollé otro tipo de habilidades no solo matemáticas sino tecnológicas analíticas metódicas y creativas así que al repetir las cosas tantas veces y al correr mi video tantas veces logró que la información se me quedara grabada más rápido y que para la próxima pues ya sabría qué y cómo hacerlo por otro lado me hubiese encantado que mis compañeros compartieran sus videos o que el trabajo se hubiera realizado en equipo pues esto ayudaría a que todos nos demos nuevas ideas y nos abramos a más expectativas métodos y posibilidades como conclusión sabemos que hoy más que nada las tecnologías han sido de gran ayuda sobre todo por la contingencia por la que estamos pasando por casi dos años es importante considerar las importantes importantes fuentes de investigación claro en páginas certificadas y seguras también la finalidad de realizar este comic fue aprender nosotros mismos pero también ayudar a otros a comprender estos temas bueno esto ha sido todo por nuestra parte esperamos que les haya ayudado y aportado en algo gracias por su atención que tengan una excelente tarde muchísimas gracias Maite Aline Alana Abigail por compartirnos este trabajo nos dan cuenta de que las matemáticas a veces también pueden ser divertidas sin duda creo que lo que nos han mostrado pues nos da cuenta de que de que las matemáticas o el digamos el objetivo de las matemáticas pues no es hacer las cosas simples complicadas sino al contrario aquellas que son muy complicadas hacerlas simples creo que los profesores que los asesoraron y bueno ustedes con su compromiso están viviendo ya en carne propia y en su propia experiencia de aprendizaje cognitivo que las matemáticas no son complicadas ¿no? nos las hacemos complicadas porque quizá no las queremos entender pero pero ya con ya con estos recursos que bien ustedes señalan que tienen ya a disposición a la mano en internet sabiendo elegirlos por supuesto podemos aprender y mucho muchísimas gracias y una felicitación a los miembros de este equipo y a los profesores insisto pueden hacer sus comentarios sus preguntas a los compañeros que se encuentran presentes aquí en el Zoom y también a través de la transmisión por YouTube en vivo por favor haciéndolo en el YouTube con palabras en mayúsculas para poder leerlos al final de esta sesión y que sus compañeros puedan comentarnos su experiencia terminaremos con la última presentación que es una titulada virtudes del simulador FET de la ley de Lambert Ber presentada por los alumnos Antonio Eduardo Alarcón Olvera Aureli Chimal Ustoa Rebeca Galván Ponce y Eliu Gerardo Ruiz Herrera sus profesoras asesoras fueron la profesora Carolina Guzmán Vázquez Berenice Sánchez Corrales y Gonzala Marisela Sánchez Sánchez adelante por favor Buenas tardes compañeros el día de hoy voy a exponerles acerca de las virtudes del simulador de FET aplicado en la ley de Lambert Mi equipo de trabajo está conformado por Mi equipo de trabajo está conformado por Aureli Chimal Ustoa Rebeca Galván Ponce Eliu Gerardo Ruiz Herrera y su servidor Alarcón Olvera Antonio Eduardo Este esta presentación pertenece al programa de Fisicoquímica en el área 2 Los objetivos consisten en cuantificar la cantidad de sustancias de un soluto disuelto en una disolución aplicar la ley de Lambert en Beer emplear el simulador FET para reproducir el funcionamiento del espectrofotómetro en un laboratorio y utilizar Excel para reportar los resultados de la absorbancia y la transmitancia en una correlación lineal ¿Qué es el simulador FET? Por sus siglas Physics Education Technology es un simulador que se encuentra en una página llamada Simulaciones Interactivas para Ciencia y Matemáticas Esta página fue fundada por el premio Novercar Women en el año 2002 Este simulador como lo dice su nombre se dedica a crear simulaciones a partir de las ciencias y las matemáticas abarcando todas las ciencias naturales La ley de Lambert también conocida como la ley de Beer's Lambert Burger es un método matemático que nos sirve para saber cuánta materia absorbe la luz Aquí tenemos una imagen que nos da un ejemplo de lo que es la ley de Lambert Tenemos una lámpara que emana luz y de esta luz pasa por un colmador un rayo de luz sin descomponer que a su vez pasa por un monocromador que descompone el rayo de luz Esto nos recuerda la portada del disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd A su vez después esta pasa por otro colmador que selecciona la longitud de onda que necesitamos para calcular la absorbancia y transmitancia en una muestra El simulador que está en FET nos da los elementos de un espectrofotómetro Aquí tenemos el proyector de luz que nos deja elegir entre distintas variaciones de longitudes de onda Tenemos solución y concentración las cuales son muy importantes ya que la concentración de la solución va a afectar directamente la absorbancia y la transmitancia que intentamos calcular ¿Qué es la absorbancia y qué es la transmitancia? La absorbancia es la cantidad de luz que absorbe nuestra muestra y la transmitancia es la cantidad de luz que pasa nuestra muestra Las hojas de cálculo En este caso usamos la herramienta de Excel la cual nos permite manipular datos numéricos y alfanuméricos Esto por medio de celdas las cuales nos sirven para crear fórmulas Fórmulas que usaremos como herramienta para crear los gráficos ya sea de barra lineales o de pastel y con esto con todo esto nosotros lo utilizamos para hacer un trabajo sobre la ley de Lambert también Aquí podemos ver nuestra primera gráfica que son los resultados de un trabajo realizado en el aula sobre la concentración contra la absorbancia Y aquí tenemos otra gráfica que es otro resultado del mismo trabajo del aula pero en este caso de la concentración contra la transmitancia calculada Aquí están los resultados explicados de las gráficas ¿Qué podemos observar en la primera gráfica? En la primera gráfica podemos notar que la absorbancia y la concentración son proporcionales ya que conforme una aumenta la otra también lo va a hacer Esto nosotros no lo podemos observar de un vistazo a simple vista ya que el incremento es decimal Y en la segunda gráfica podemos notar que es casi igual a la primera gráfica Podemos notar que son proporcionales y que están disminuyendo ¿Cuáles son las virtudes del simulador? Bueno Las virtudes del simulador es que podemos explorar comprender y simular los procedimientos experimentales que se llevan a cabo en un laboratorio o que llevamos a cabo en una práctica y esto lo podemos hacer repetidas veces como sea necesario o como nosotros queramos sin necesidad de generar residuos o sustancias que puedan ser dañinas para nuestra salud o para el medio ambiente que podemos aprenderlo desde casa así como reforzar y facilitarnos el aprendizaje de manera significativa aumentando nuestros conocimientos adquiridos y como último punto es que incrementamos el conocimiento en el manejo de las computadoras la cual también es una ventaja del uso de las hojas de cálculo el manejo de las computadoras que podemos organizar bastantes datos sin teniendo un orden perfecto generar gráficos legibles con datos recabados hacer operaciones con los datos que tenemos manipular la ecuación de una recta también podemos extrapolar e interpolar información así como analizar e interpretar la información que se obtiene de los datos y de los gráficos que generamos y que podemos trabajar de manera colaborativa con nuestros compañeros y con nuestros maestros facilitando nuestro aprendizaje ¿qué podemos concluir de esta presentación? podemos concluir que con el simulador de PET podemos cuantificar diferentes solutos con distintas concentraciones sin generar residuos podemos también decir que al ser tan fácil de usar nos proporciona una mayor profundización en la ley de sin necesidad de estar en un laboratorio y usar un equipo físico podemos decir que con el uso de las hojas de cálculo aprendemos a tener un mejor manejo en las fórmulas y funciones de Excel lo cual no solo nos va a servir para este trabajo sino para trabajos a futuro trabajos que vamos a tener ya sea en la universidad o en el resto de nuestra preparatoria ya que es una herramienta muy útil Excel aquí tenemos algunas de las referencias que utilizamos para realizar este trabajo y muchas gracias por su atención tiene el micrófono apagado profesor muchas gracias muchas gracias Antonio por la indicación por tu presentación al resto del equipo a Aureli Rebeca y Gerardo un trabajo perfectamente realizado vemos y creo que cobra una realidad esa metáfora de lo que estamos viviendo ahora la realidad virtual a la que fuimos aorillados por el contagio de SARS-CoV-2 que nos ha puesto en la virtualidad y esto una manera de aprender también de forma virtual a través de los simuladores como dijera el arquitecto y el laboratorista norteamericano de origen griego Nicolás Negroponte aprendieron ustedes haciendo y enseñándose de iguales a iguales creo que lo importante de todo este trabajo es que el trabajo colaborativo nos ha llevado a aprender de nuestros compañeros en este trabajo y esta interacción virtual que tenemos ahora y dice Negroponte también que la simulación el aprendizaje de par a par y el aprender haciendo con la computadora son todas parte de una misma ecuación esta ecuación de la virtualidad muchísimas gracias quedó evidente este trabajo en su presentación muchísimas muchísimas gracias quisiera pasar a las preguntas que se han formulado por parte de algunos que se encuentran aquí presentes en la sesión de Zoom hay una por aquí que dice bueno además de muchísimas felicitaciones que les externan a los alumnos les preguntan les felicitas felicitan a los profesores y a los alumnos de igual manera a los chicos sobre todo por reflexionar sobre el aprendizaje que están teniendo ante estos retos de la pandemia y esta virtualidad en la que nos encontramos ahora felicitan a todos Iván Ariani a Oscar Jesús Iván excelente trabajo felicidades por su trabajo hay una pregunta me aparece acá y proviene de YouTube y quien quiera responderla adelante por favor encienden su micrófono pregunta Carlos Jaret ¿dónde podría conocer más sobre las Tic Tac? ¿alguno alguno de ustedes chicos en su experiencia que le puedan compartir a su compañero? ah miren ya hay una muy puntual sobre todo para este último equipo dice con ese simulador ¿podría saber los números de absorbencia en cierta sustancia con aplicación clínica y si es que puede ser dañino? Antonio o los miembros del equipo lo que podrías calcular es la absorbancia ya que el simulador tiene distintas selecciones de sustancias sin embargo si puede ser dañino no ya que no te lo indica el simulador para los que somos legos en esto ¿qué es la absorbancia? yo dije absorbencia veo que absorbancia ¿la absorbancia? la absorbancia es la cantidad de luz que absorbe la el el soluto que tenemos en nuestra muestra muy bien bueno y la respuesta Carlos allí se encuentra muchas gracias Antonio pregunta en el chat de este sumo ¿con ese simulador podría saber los números de absorbancia en cierta sustancia? es el mismo lo replicó el profesor para tenerlo yo acá muchísimas gracias si pudiera contestar alguno de los para dar conclusión a esto algunos de los presentes que han dado su ponencia ¿dónde podría conocer más sobre las tic tac? cuéntenos de su experiencia nos gustaría que nos nos ilustraran nos animan bien muchísimas felicitaciones a todos los compañeros les están externando vi una mano alzada sí bueno sí está Jesús Jesús levantando la mano a ver al compañero al hombre ah sí bueno con respecto a conocer más sobre las tic tac puedo recomendar que si busca un tema en específico este bueno yo lo que hago al lado del tema específico pongo online y ya te sale o sea una calculadora o personas haciendo el mismo ejemplo o aplicaciones predeterminadas a ese tema entonces recomiendo ponerle al lado del tema específico online y ya excelente ya seguramente probada esta estrategia de búsqueda muchísimas gracias Jesús si no hay más preguntas les agradezco mucho su presencia y su participación en esta primera mesa de nuestro noveno novena feria estudiantil dominó tic tac continuaremos un poco más adelante cedo la palabra al profesor Francisco Pérez Mariscal muy bien bueno la es para los alumnos pero quisiera complementar lo que la pregunta y la respuesta que acaba de dar nuestro compañero Jesús Nava las tic son tecnologías de la información y la comunicación es decir todas aquellas herramientas que podemos utilizar de alguna manera para comunicarnos pero que estas tecnologías aplicadas como nombre lo dice las tac las tecnologías el conocimiento se vuelven una herramienta importante para facilitar de alguna manera hacer ese vínculo entre el conocimiento y la tecnología entonces donde se pueden consultar pues todas estas herramientas que ustedes están en contacto con ellos muchas de ellas que han presentado los alumnos en esta feria esas tic se vuelven en tac una vez que ustedes las utilizan para desarrollar algún tipo de aprendizaje alguna habilidad y entonces en ellas o en todas las que ustedes conocen se encuentra ese despliegue de habilidades cuando ustedes las han utilizado como nos muestran todos los compañeros acá esas tic se han transformado en tac tienes tu micrófono apagado marco muchísimas gracias profesor francisco nos llega una pregunta que supongo es de de youtube pregunta jimena reola dice entre las diversas plataformas utilizadas para llevar a cabo sus trabajos cuál fue su favorita por qué supongo esto es una pregunta abierta a cualquiera que quiera responder sobre todo estos del inicio que nos presentaron muchísimas aplicaciones muchísimas herramientas adelante chicos quien quiera externarnos su respuesta tenemos por ejemplo a francisco javier a frida andrea michel del primer equipo adelante francisco bueno yo en lo personal siento que mi favorita fue la de canva porque es muy fácil de usar nada más tienes que crear una cuenta con cualquier cuenta de google ya puedes iniciar sesión y tiene muchas herramientas puedes usar varias plantillas puedes usarlo en demasiadas maneras ya sea en presentaciones en infografías y hasta para subir historias de instagram entonces yo creo que la que más me gustó fue esa de canva muy accesible y muy completa muchas gracias francisco alguien más de algún otro equipo tenemos todavía para el cierre de esta mesa unos cuantos minutos en su experiencia cuál es la que más les ha agradado pueden preguntarnos del tercer equipo por ejemplo de senos y cosenos a irani antonio armando adelante jesús bueno aunque no se mencionó hay una que me gusta mucho se llama discord es parecida a su solamente más que dirigida videojuegos pero en esta ocasión bueno en esta aplicación si es infinito el tiempo en el que puedes estar en una llamada con tus amigos de un momento estás haciendo tarea y a un momento a otro están jugando entonces es un equilibrio perfecto para la juventud excelente muchísimas gracias esta que no se ha mencionado en ninguno de los trabajos pero que no ha tenido la experiencia ya no tengo ninguna otra pregunta así es que seguiré interrogándoles sobre esta sobre esta ya para dar cierre a esta mesa y podamos cumplir dice la profesora perfecto dice preguntan consideran esta pregunta es muy interesante que les hace la profesora Carolina consideran que si normalizan las clases se debiese seguir utilizando las TIC ¿qué opinan? esto incluso con miras hacia nuestro Padlet el muro digital que se encuentra en la página de la prepa en el micrositio ¿quién nos quisiera contestar esto? consideran que tenemos que seguir utilizando las TIC o volver a lo tradicional frente a Pizarrón y las métodos tradicionales adelante por favor Samuel bueno yo consideraría que en estos momentos yo creo que nosotros ya estamos muy acostumbrados a utilizar como tal las TIC y creo que siempre ahorita que ya más nos hemos adentrado en esto serían una gran herramienta para cada uno de nosotros principalmente por la comunicación y también porque pues como vemos son herramientas con las que podemos investigar y analizar muchísimo más a fondo de lo que normalmente lo hacemos perfecto muchísimas gracias ¿alguien más que nos quiera comentar esto? ¿alguien se opone al uso de la TIC? bueno muchísimas gracias por su participación a los que se animaron en esta última ronda de preguntas a contestar las preguntas de sus compañeros venidas del YouTube y hechas aquí mismo en la sesión de Zoom muchísimas gracias a los profesores por el esfuerzo hecho con sus alumnos y bueno pues damos paso entonces a la segunda mesa muchísimas gracias y muy buena tarde gracias hasta luego muchas gracias maestro Marcos muchas gracias a todos chicos ha sido realmente muy enriquecedor escucharlos ver sus propuestas sus proyectos entonces les vamos a ceder la palabra a la moderadora de la segunda mesa que es la maestra Eva del Ángel ¿sí? para que continúe con las actividades de este evento maestra Carolina buenas tardes a todos continuamos en esta novena feria de alumnos del programa Domino Tic Tac muy interesantes los trabajos hasta ahora así vamos a continuar estamos completamente seguros les presento el equipo de trabajo que nos acompaña en esta segunda mesa como profesor relator el maestro Esteban de Jesús Rodríguez Miguel hola buenas tardes buenas tardes maestro y como apoyo técnico Ilse Alme Díaz Escamilla hola buenas tardes muchas gracias les recuerdo chicos que las presentaciones tienen un tiempo de 10 minutos dos minutos antes de que termine su tiempo les voy a recordar puedan ir cerrando la idea un minuto antes también les voy a comentar para que puedan concluir con su presentación recordamos por favor las preguntas las podemos escribir en el chat ya sea en youtube o en este chat con perdonen ustedes en mayúsculas para que podamos identificarlas rápidamente también pueden mandar saludos felicitar a sus compañeros pero si les solicitamos que las preguntas en mayúsculas para que sea mucho más fácil de encontrar además nuevamente los invitamos a participar en el padlet que está en el micrositio de nuestra página de la prepa para que nos platiquen cómo se imaginan ya sea con un video con un meme un escrito compartirnos de cómo se imaginan que va a ser la educación dentro de cinco años cómo creen que evolucionen ahora que platicaban si de manera presencial volverían las TIC para lo último que estaban platicando en el cierre de la mesa anterior muy bien vamos a empezar por favor con la primera presentación el título del trabajo son las prácticas y estrategias digitales de traducción y edición de pasajes bilingües en las batallas en el desierto los ponentes son Luis Enrique Núñez Sánchez Hendrix Ramírez Luis María José Rangel López Elizabeth Portilla Hermenegildo y como profesores asesores Ernesto Hernández Rodríguez y Everaldo Reyes Galicia adelante chicos por favor bueno en esta actividad encontramos en la lectura de las batallas en el desierto algunos pasajes en inglés y esto nos llevó a algunas preguntas ya que muchas de las personas que leen estos pasajes a pesar de no entender el inglés a la perfección se lo saltan o se quedan con la idea de las palabras que ya tienen en inglés entonces en esta actividad lo que quisimos realizar fue hacer una traducción de estos pasajes para así poder tener una mejor comprensión de toda la lectura entendiendo los pasajes de manera casi a la perfección en nuestro idioma si es que no podemos comprender al 100% el inglés entonces lo que hicimos para comprender estos pasajes en su mayor parte fue traducir todo lo que entendíamos del pasaje empleando algunos diccionarios recomendados por el profesor tales como were reference called dictionaries entre otros y con la ayuda de estos buscamos palabras que al principio se nos dificultaron o no comprendimos permitiéndonos complementar nuestra propia traducción este punto también nos permitió darnos cuenta de la gran variedad de traducciones que existen para una sola palabra ya que buscábamos en el diccionario una palabra y pues nos aparecían una diversidad de significados al español y esto consideramos que es un aspecto positivo ya que nos permite tener más opciones o definiciones para crear una traducción más adecuada para el contexto que necesitábamos en la obra ya que pues es importante recalcar que nuestra traducción se tiene que adaptar al escenario en el que se está sucediendo el pasaje que estamos traduciendo en esta actividad tuvimos la oportunidad de usar distintos traductores para poder traducir algunos pasajes de la obra literaria Batallas en el desierto los traductores que en esta ocasión utilizamos fueron el traductor de Google el traductor llamado Reverso y el traductor de Word en un principio tuvimos que traducir el pasaje correspondiente con nuestros conocimientos de inglés teniendo de gran ayuda diccionarios virtuales que nos proporcionaron los maestros como se mencionó anteriormente posteriormente tuvimos que usar cada traductor con dicho pasaje logrando así tener distintas traducciones del mismo fragmento y así poder compararlas para muchos de los que realizamos esta actividad fue una nueva experiencia de aprendizaje y de descubrimiento debido a que algunos de nuestros compañeros en los cuales me incluyo no teníamos conocimiento de herramientas como estas que están al alcance de nuestras manos para lograr una mejor traducción de textos en inglés como lo son el traductor de Word el traductor Reverso así como dichos diccionarios antes mencionados una vez que se tenían listas las traducciones hechas en distintos medios se tenía que revisar la gramática de la traducción lo cual se realizó primero con el corrector ortográfico de Word el cual demostró una gran eficacia debido a que marcó de forma rápida y precisa los arreglos gramaticales posteriormente se continuó con la revisión de nuestra traducción con otras herramientas de edición textual contenidas en páginas de internet como correctorcastellano.com correctoronline.es y preposteo.com las cuales aunque sí señalaron algunos errores gramaticales no fueron herramientas tan precisas y de mucha ayuda para mejorar la escritura de la traducción hecha pero se nos proporcionaron otros manuales en línea como algunos que se mostraron en la presentación que fueron de ayuda para poder revisar la forma en como se escribían ciertas palabras y su estructura y de esta manera poder apoyarnos de más medios para obtener una traducción más precisa y sin errores gramaticales posteriormente con ayuda de todas las traducciones hechas por los distintos traductores en línea y las correcciones hechas por distintas herramientas digitales nos permitió que se generara una traducción más completa pues se tomaba en cuenta cada uno de los resultados obtenidos para poder seleccionar lo que tenía más sentido con respecto a nuestro criterio y por supuesto con lo que se estaba hablando en la lectura Google Traductor puede llegar a ser una gran herramienta para muchos de nosotros sin embargo en esta experiencia podemos darnos cuenta de que en ocasiones no logra entender el sentido y nos llega a arrojar resultados un poco erróneos yo sugiero no quedarse solo con lo que nos arroja el primer traductor sino buscar más de uno para poder entender mejor el texto es una actividad divertida porque es así como también podemos llegar a familiarizarnos con algunas palabras en otro idioma y que sea más fácil el aprendizaje para todos en esta actividad pudimos notar que por ejemplo en el primer pasaje se encontraba la palabra speak que en ninguno de los traductores pudo traducirla de manera correcta o coherente entonces esto nos llevó a investigar por otros lados o diccionarios mucho más completos el verdadero significado de esta palabra lo que nos llevó a que era un insulto y aún así los diccionarios tenían diferentes de dónde provenía esta palabra ninguno se ponía de acuerdo entonces esto nos refuerza todavía más la idea de tener que buscar en diferentes lados y más aún si una palabra no la comprendemos al 100% entonces esta actividad nos ayudó mucho a poder analizar toda esta información y tener las fuentes necesarias para poder investigar continuamos chicos por favor o están en su conclusión si esta era la conclusión de poder tener todos estos materiales de apoyo para poder así realizar una traducción muy completa ayudándonos con traductores inglés y con revisores de ortografía de muchos tipos muy bien muchísimas gracias aquí hubo un error en las tecnologías nos damos cuenta de algunas desventajas que podemos tener en estas situaciones muy interesante el tema muy práctico incluso podemos darnos cuenta que no podemos confiar en todo lo que nos dice que va a ser una traducción muchísimas gracias chicos muy interesante continuamos por favor con el muchas gracias con el trabajo la aula virtual inglés introductorio de la mediateca como ponentes tenemos a josea dair vargas baño diego zamorano estrada sandiangélica telles chávez alexa siomara pérez pérez y sus profesores asesores olga rubio marín elia velásquez hernández y de veraldo reyes garcía adelante por favor creo que un alumno no solamente nos confirmó que iba a estar aquí maestros porque tienen clase entonces no sé si si tiene algún problema de conexión ayer hablé con ella pero no sé si se vaya a conectar o no una disculpa ya estoy conectado muy bien aquí está muchas gracias bueno en esta secuencia trabajamos algunas de las estas siguientes actividades que fue en nuestra aula de clas nos puedes sandy te interrumpo un momento nos puedes apoyar compartiendo tu presentación ok sí claro gracias muchas gracias igual en lo que damos tiempo para que sandy se prepare les voy a pedir a los ponentes que por favor nos apoyen teniendo su presentación lista para que nos puedan compartir pantalla adelante sandy bueno como decía en esta secuencia trabajamos algunas de las actividades como el como fue el realizar un autodiagnóstico en nuestras habilidades en las tics y también se realizó una prueba diagnóstica relacionada con los temas de la materia de inglés esto nos ayudó bastante ya que nos ayuda a saber qué tanto conocimiento o qué nivel tenemos también también realizamos bueno nuestra profesora nos compartió un formulario en el aula de classroom para que nos registráramos en un en el taller introductorio de inglés de la mediteca y en el taller se llevó a cabo en la aula virtual las actividades que realizamos en el aula virtual se calificaban de manera automática y al final de cada unidad se nos hacían preguntas abiertas relacionadas con lo que habíamos estudiado en la unidad esto nos ayudaba pues obviamente a saber si en verdad habíamos comprendido el tema o si nos habían quedado algunas dudas en la última unidad tuvo una actividad a realizar una actividad integradora que era la realización de un video en el que explicábamos cómo era nuestra rutina en la pandemia cómo era nuestro físico finalmente subimos subimos el documento con el enlace de nuestro en nuestro espacio que lo habíamos solicitado en el espacio solicitado algunos desafíos y dificultades que yo tuve fue que aunque al principio pues era fue complicado acostumbrarme la parte del aula de la mediteca además había veces que se me complicaban palabras pero se solucionaba un poco con el que teníamos un diccionario a la mano también una complicación que hubo fue cuando cuando integrábamos intentábamos entregar el documento con el enlace del video fue difícil bueno a mí se me complicaba porque hay pocas veces que he subido un video de esa forma entonces fue algo complicado algunas ventajas de las herramientas utilizadas fueron la prueba diagnóstica que nos permite conocer la manera en la que inmediata de los temas que necesitamos reforzar esto como se los había mencionado con anterioridad pues fue una gran ayuda ya que de esta manera pues íbamos ya íbamos no nada más estudiábamos un tema al azar sino era un específico también podíamos realizar los ejercicios en el aula virtual hasta tener un puntaje favorable en el que ya hubiéramos comprendido muy bien nuestro el tema los materiales estaban a nuestra disposición todo el tiempo y se calificaba de forma automática esto nos ayuda ya que pues no teníamos que esperar que el profesor nos pudiera calificar y saber y nosotros mismos hacernos una retroalimentación algunas de las desventajas fue que es necesario es necesario que nos familiaricemos con el tiempo con el aula virtual y pues obviamente si no lo utilizamos el tiempo necesario pues nunca nos vamos a acabar de acomodar con la aplicación y además pues para algunas personas puede ser la navegación algo confusa las herramientas que nos facilita las herramientas solicitó el aprendizaje del tema tratado pensamos que el uso de todas las herramientas del aula de classroom el examen diagnóstico el taller de la mediteca y el video nos permitieron calificar los temas estudiados las herramientas empleadas que proposició el trabajo colaborativo pensamos que de cierta forma hubo mucha interacción con los profesores que nos apoyaron no tanto con los compañeros y es que a pesar de que si había actividades en las que podíamos juntarnos o algo así era más la interacción que teníamos o la que tenemos con los profesores que nos estuvieron apoyando durante el trayecto del taller muchas gracias muchísimas muchísimas gracias interesante sobre todo en esta experiencia que nos platicas cómo pueden dar seguimiento en el aprendizaje que ustedes van muy interesante muy enriquecedor muchísimas gracias continuamos por favor con el trabajo titulado camba comprendiendo la estructura función y tipos de ecosistemas los ponentes son jona handy rene españa velásquez jesús ernesto roldán delgado pamela vigail santos vázquez romina de pádua juárez aragón y los profesores asesores francisco pérez mariscar y marco antonio navarro ribera adelante además de pedirles que nos compartan pantalla invitarlos a que le abran sus cámaras para que en streaming y aquí en zoom podamos conocerlos y tener una interacción más amena adelante buenas tardes profesores y alumnos el día de hoy mi equipo y yo les hablaremos acerca de la aplicación camba y él como esta nos ayudó a realizar adecuadamente nuestro proyecto de biología les introduciremos acerca de la aplicación alguna de sus funciones y resolveremos algunas preguntas frecuentes que se pueden llegar a dar pues esperamos que sea de su agrado y comenzamos primeramente debemos debemos aclarar en qué consiste camba camba es una web de diseño gratuito tanto para programadores diseñadores o estudiantes con la alternativa de una forma de pago para obtener opciones avanzadas plantillas o herramientas o una versión gratuita que es la que mayormente conocemos tiene su propio banco de imágenes y herramientas variadas no es necesario tener conocimientos para obtener grandes trabajos o beneficios además de ofrecer 8000 plantillas y más gratuitas para 100 tipos de diseño con múltiples finalidades puedes crear diseños propios añadiendo imágenes textos entre otros así como logos posters flyers portadas invitaciones folletos etcétera qué herramientas de este programa se pueden utilizar si bien Canva ya sabemos que tiene una modalidad gratuitamente entonces Canva te puede te puede ofrecer ya plantillas previamente establecidas que pueden ser de infografías presentaciones mapas conceptuales currículums y líneas del tiempo además Canva te ofrece modificar estas plantillas con las demás herramientas que también te ofrecen como es agregar texto imágenes fondos figuras subir archivos y demás herramientas el uso de este software aunque es un programa destinado para el diseño gráfico es muy fácil de trabajar ya sea que puede ser un poco tardado en caso de ajustar los elementos como las flechas los recuadros de texto las líneas de conexión las imágenes etcétera sigue siendo práctico sobre todo para nosotros los estudiantes que deseamos mostrar una presentación ordenada y creativa de los temas que se nos asignan bueno al ser una aplicación bastante amplia y con diversas plantillas temas elementos dibujos imágenes y videos podemos utilizarlo para absolutamente cualquier asignatura o exponer cualquier otro tema las infografías mapas y póster son una de estas opciones que podemos utilizar para realizar nuestros trabajos como sabemos cualquier web o herramienta digital que tengamos que usar tiene ventajas y desventajas una de sus ventajas es que no es necesaria tener la aplicación descargada ya sea en la computadora ipad o celular simplemente con internet podemos acceder a través de la red y así concluir nuestro trabajo es una herramienta con interfaz de pase y manejo que quiere decir esto que su manejo no es que necesites ciertos códigos o ciertos elementos para poder utilizarlo es innovador en sus diseños y plantillas aumenta la imaginación de cada persona que lo use así como permite agregar imágenes desde cualquier dispositivo sus desventajas podían ser es que al tener internet en el cual trabajar los cambios realizados no se guardan y otra es que al utilizar plantillas de Canva hay secciones en las cuales debes de pagar y esto provoca una reinsección al momento de trabajar a través de nuestra experiencia utilizando este programa nosotros lo recomendaríamos bien definitivamente Canva es una de las plataformas gratuitas más completas que podemos encontrar su gran variedad de funciones permite crear materiales digitales de manera rápida y sumamente sencilla cuenta con diversas plantillas imágenes animaciones y recursos que permiten desarrollar de manera adecuada cualquier tipo de trabajo escolar ahora como ya se dijo Canva es una de las plataformas gratuitas y además es muy completa se ofrece varias plantillas de varios para varios trabajos y yo en lo personal lo recomendaría para la esta herramienta claro que nos que nos facilitó el aprendizaje del tema tratado pues la información se manejó pues la información que se manejó estuvo distribuida y organizada de manera clara fácil de entender e interpretar creo que esta forma de trabajo y manejo de la información hace que los temas se vean más atractivos y por lo mismo sea más fácil de entender lo que se nos está presentando en las presentaciones en Canva ¿no es una herramienta que proporciona el trabajo colaborativo totalmente? a diferencia de otras herramientas en línea el trabajo colaborativo en Canva está tanto para la versión pro que es aquella por la que debes realizar cierto pago pero también está para la versión gratuita esto ayuda muchísimo porque puedes formar un equipo agregando los correos de tus compañeros y enviar el link para editar o para ver dando la opción de que todos trabajemos al mismo tiempo y colaboremos en el trabajo facilitando la comunicación ni el diseño del mismo como bien sabemos antes de terminar los webs que tenemos al alcance son muy variados y Canva es uno de los más completos pues para obtener grandes resultados no necesitamos hacer algún pago aparte de que permite el trabajo colaborativo con nuestros compañeros de clase muchas veces nos limitamos a que solamente debemos de hacerlo en una forma obviando que los demás también tienen opiniones y a través de esta aplicación como lo es Canva podemos incluir todos aquellos diseños opiniones y trabajos que los demás hagan agradecemos su atención y que tengan linda tarde muchísimas gracias muy interesante como bien mencionan estas herramientas nos ayudan a potencializar el trabajo colaborativo a realmente tener a pesar de las circunstancias esta experiencia de colaborar con nuestros compañeros conocer incluso sus gustos como bien mencionan compartir este tipo de herramientas este tipo de trabajos nos ayuda muchísimo y más en estas circunstancias donde podemos a pesar de la distancia trabajar juntos estar al mismo tiempo colaborando y muchas gracias continuamos por favor con el siguiente trabajo titulado dificultades del aprendizaje en la modalidad en línea los ponentes son Victoria Lisbeth Arredondo Sánchez Mayra Guerra Reyes Andrea Morales Peña Gabriela Ramírez Duarte y como profesores asesores Marco Antonio Navarro Rivera y Francisco Pérez Mariscal adelante por favor Gracias Gracias. Chicos, cuando gusten, el micrófono es suyo. Chicos, cuando gusten, el micrófono es suyo. Y el día de hoy estamos aquí para hablar un poco sobre las dificultades de aprendizaje en la modalidad en línea. Bueno, mi equipo está conformado por Mayra Guerra, Gabriela Ramírez Duarte y Victoria Redondo. Para comenzar, me gustaría hablar sobre las herramientas que hemos utilizado a lo largo de estos dos años para poder mantener de cierta forma nuestro desarrollo académico. ¿Podría cambiar la diapositiva, por favor? Ok. En la materia de Derecho, nuestra herramienta de comunicación principal es la cual nos ha facilitado mucho el curso, haciendo que las clases sean más dinámicas, ya que nos permite compartir presentaciones y el uso de pizarras. Además, es una aplicación gratuita y que cuenta con la accesibilidad desde cualquier dispositivo. Sin embargo, cuenta con varias desventajas, las cuales pueden ser una obstrucción, tales como dificultades de red o presencia de personas ajenas al curso. Bueno, ¿podría cambiar la diapositiva, por favor? Ok. Bueno. Por otro lado, tenemos las herramientas de diseño, las cuales nos han ayudado bastante en la elaboración de trabajos en la materia, ya que cuentan con plantillas preelaboradas y facilitan el trabajo online con los equipos de trabajo. Sin embargo, muchas de estas herramientas cuentan con versiones gratuitas, las cuales no cuentan con todos los detalles y solo pueden obtenerlos a través de versiones premium. Seguiente diapositiva, por favor. Asimismo, durante el curso, las herramientas de almacenamiento y documentos han sido muchas veces nuestras aliadas, debido a la facilidad de trabajar colaborativamente a la distancia y además nos permiten guardar nuestros avances automáticamente. Así no perdemos información, pero por otro lado, estas herramientas tampoco son tan buenas porque, bueno, como lo serían las herramientas de Office, ya que no cuentan con muchas opciones para editar, la gama de colores no es tan amplia y lamentablemente solo es compatible con navegadores de Google Chrome. Finalmente, a lo largo del curso, también hemos utilizado Moodle como aula virtual, ya que cuenta con varias ventajas, como lo son los varios métodos de evaluación, hacer réplicas constructivas al trabajo de los compañeros en los foros de comunicación, o el chat grupal individual para una comunicación instantánea con los profesores y compañeros. Lamentablemente, es un aula que cuenta con varias desventajas, como que no nos permite adjuntar más de un trabajo en una misma tarea o adjuntar archivos de gran tamaño. Asimismo, tampoco nos proporciona recordatorios, entrega de tareas, lo cual muchas veces es preocupante, ya que por diversas situaciones se nos puede llegar a olvidar. Y bueno, ahora entramos con la parte de trabajo colaborativo. Todos hemos escuchado o bien hasta han empleado esta forma de trabajo. Sin embargo, también contamos con varias ventajas y desventajas que nos gustaría compartir en este espacio a partir de nuestra experiencia en la asignatura de Derecho. Bueno, esta situación nos ha tomado por sorpresa a todas y a todos, por lo que si antes cuando íbamos a la escuela de manera presencial era difícil realizar un trabajo en equipo, pues ahora ante las clases virtuales lo es aún más. Esto debido a que los estudiantes no manejamos los mismos tiempos y a la hora de querer organizarnos para la realización del trabajo o de la tarea lo vuelve más complicado. Entonces esto trae como consecuencia que cuando se acerca la fecha del trabajo andamos más estresados porque aún no terminamos la tarea o no está del todo concluida. ¿Qué es la fecha de trabajo? Gracias. Gracias. Por otro lado, podemos encontrar como ventajas el que al ser más colaboradores se reduce la carga de trabajo, hay apoyo para resolver inquietudes o dudas sobre el trabajo o asignatura, y nosotros como estudiantes desarrollamos habilidades como ser tolerantes, aprender a escuchar, apoyarnos mutuamente, conocernos y hasta hacer que surjan nuevas amistades. Bueno, en lo que va del ciclo escolar, tanto en el primer como en el segundo periodo, en el curso de Derecho impartido por el profesor Marco Antonio Navarro, nosotros hemos realizado varias actividades y trabajos de manera colaborativa. Han sido diversas, por ejemplo, van desde la lectura y análisis de los artículos constitucionales hasta la creación de infografías. Bueno, aquí ya reconocimos las ventajas y las desventajas del trabajo colaborativo, pero también es importante reconocer el esfuerzo de los profesores por siempre tratar de que la clase sea distinta, de traernos nuevas actividades para que todo el grupo interactúe. Bueno, y ahora los voy a dejar con mi compañera Gabriela, ella les va a hablar acerca de otro tema muy interesante. Muy buenas tardes, por mi parte les voy a hablar acerca del ambiente del hogar, la salud mental y la falta de oportunidades que hemos presentado a lo largo de esta pandemia. Y pues bien, ya que consideramos, esto lo platicamos debido a que consideramos que es muy importante aprender a reconocer la difícil situación por la cual seguimos atravesando incluso hoy en día. Si bien ya se ha hablado bastante de la situación, pues debemos recordar que el aislamiento y el distanciamiento social implica riesgos a nivel psicológico debido a que en nosotros despierta sentimientos de miedo, de ansiedad, de estrés, de mucha tristeza, pero sobre todo incertidumbre ante lo que va a suceder. Todo esto sumado a las consecuencias que ha traído la pandemia de la COVID-19, sobre todo en nuestra salud física o en nuestra situación socioeconómica, pues es algo que ha mermado en gran parte nuestra situación como estudiantes y que no han generado el ambiente óptimo para que podamos desarrollarnos y aprender como deberíamos. Es por esto que nosotras les traemos algunas recomendaciones, las cuales pueden tomar en cuenta para mejorar esta situación. Comenzando con las recomendaciones para generar un mejor ambiente en el hogar o en nuestros espacios de trabajo, entre las cuales incluimos adaptar un espacio alejado de distracciones y que sea cómodo, así como que debe de contar con una buena iluminación. Por nuestra parte, para mejorar el ambiente en el hogar, favorecer nuestra motivación y la comunicación con nuestra familia, ya que son ellos con los que hemos pasado toda esta situación y pues es muy importante generar un ambiente de respeto, principalmente en nuestro hogar. Mientras que para favorecer nuestra salud mental, pues es recomendable realizar ejercicio, dormir de 7 a 8 horas diarias, así como comer alimentos saludables y cuidar nuestras relaciones sociales. ¿Esto por qué? Porque el apoyo social y el contacto sano con personas que queremos y que nos quieren nos generarán cierto bienestar. Asimismo, es sano dedicarnos tiempo a nosotros mismos y ponernos metas alcanzables, además de que si lo consideramos necesario, es esencial buscar apoyo de un profesional. Y bueno, para concluir nuestra presentación, es muy importante entender que por desgracia esta crisis no es la única y quizás tampoco será la última que vivamos como generación. Pero lo esencial es aprender acerca de todas estas circunstancias y generar un ambiente de cooperación y mayor empatía entre nosotros mismos. Como equipo, les invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos dicho a lo largo de esta presentación en este espacio. Y pues esperando que fuera de su agrado, por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una conclusión muy, muy importante. Temas que se deben abordar, que tenemos que tomar en cuenta en esta situación. No nada más enaltecer el uso de las tecnologías, sino también saber cómo nos pueden ayudar en este proceso, estar con las familias, saber cómo tener un espacio para y así poder aprovechar estas herramientas. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con el trabajo Galerías Virtuales. Nuestros estudiantes ponentes son Gabriel Betancur Ortiz, Texyel Buendía Martínez, Marco Daniel Jiménez Romero, Armando Pérez Abarca Jesús, perdón, Jesús Armando Pérez Abarca, y su profesor asesor Humberto Medrano Cruz. Adelante, chicos, por favor. Muy buenas tardes, mis compañeros y yo somos alumnos del grupo 608, y nuestro equipo está conformado por, como ya lo mencionaron, Betancur Ortiz Gabriel, Buendía Martínez, Texyel, Jiménez Romero, Marco Daniel, Pérez Abarca Jesús, Armando, y su servidora Pérez Gómez Valería. El día de hoy les vamos a presentar un trabajo que realizamos con la materia de Matemática 6, área 3, a cargo del profesor Humberto Medrano Cruz. Nuestro trabajo fue realizado en Galerías Virtuales de ArtSteps, donde tocamos el tema de instrumentos e indicadores financieros. A continuación les presentaremos el video donde hablamos de cómo utilizamos las herramientas TIC y TAC para realizar nuestra galería. Bienvenidos a nuestra exposición virtual sobre los instrumentos financieros. Para realizar este trabajo, en equipo, utilizamos la herramienta de ArtSteps para realizar una galería virtual en la que podemos movernos en un espacio 3D. En ella armamos un recorrido por cinco salas con información de los instrumentos financieros. En este momento estamos llegando a la primera sala, la cual es el Producto Interno Bruto, o PIF. En nuestro proyecto, para la galería virtual, se utilizó la plataforma de ArtSteps, la cual es una tecnología de la información y la comunicación, o TIC, cuyas principales funciones son crear una exposición de realidad virtual en pasos simples, fáciles y de forma gratuita y explorar una variedad de creaciones y poder compartir tu propio trabajo. La sala número 2 es sobre el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. También para la comunicación en equipo y con el profesor, utilizamos una tecnología del Aprendizaje y Conocimiento, o TAC, que fue la plataforma de Zoom, lo que nos ayudó a tener una comunicación más real y ágil. Finalmente, otra TAC que utilizamos fue la plataforma de Canvas, que fue el medio de entrega de nuestro proyecto y también por el que pudimos compartir nuestro trabajo con nuestros compañeros y el profesor. La sala número 3 es sobre el PIB per cápita o ingreso per cápita. Ahora, bien, al momento de realizar nuestro trabajo, encontramos varias ventajas y desventajas al ocupar las TIC y las TAC. Primero, consideramos de suma importancia conocer este tipo de plataformas, ya que resultan muy útiles para realizar un trabajo interactivo, como lo es esta galería virtual. Llegamos a la sala 4. Aquí hablamos acerca de las UDIs o mejor conocidas como las Unidades de Inversión. Con respecto a las desventajas, encontramos algo complicado el trabajo colaborativo, puesto que algunas plataformas no permiten trabajar de manera simultánea, a menos que adquieras la versión de paga. Sin embargo, pudimos encontrar una solución para realizar el trabajo como equipo. Otra desventaja fue la comunicación en equipo a través de mensajes de texto, ya que es más complicado describir a detalle una situación por mensaje. Por eso tuvimos la necesidad de realizar llamadas por Zoom. Y para finalizar, la última sala habrá con el opete, los cuales son certificados de tesorería. Para concluir, debido a la pandemia tuvimos que adaptarnos a trabajar en línea y buscar las herramientas que nos ayudaran a hacer el trabajo de manera eficiente y en equipo. Un gran reto para nosotros fue la coordinación en equipo, ya que cada quien está en casa y tiene diferentes actividades, lo cual hace que no todos estén disponibles en el mismo horario. Además, aprendimos a usar una nueva plataforma tecnológica que nos ayudará en el futuro. Como reflexión final, podemos decir que las TIC y las TAC no son muy útiles en la actualidad, ya que el mundo está en constante crecimiento tecnológico, que nos lleva a aprender más de estas herramientas virtuales. Sin otro tema en particular, espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias de antemano por el tiempo que se tomaron y hasta luego. Como conclusiones, podemos decir que nosotros como estudiantes de la preparatoria 3 Justo Sierra nos hemos tenido que adaptar al uso de las herramientas tecnológicas y en el proceso nos hemos dado cuenta de la importancia y utilidad de las TIC y las TAC. Aunque somos una generación que desde pequeños convivimos con ellas, al inicio sí fue difícil para todos aprender a usar de manera eficiente la tecnología. Pero sin duda, las herramientas tecnológicas han hecho que nuestra estancia por las clases en línea sea más fácil y llevadera. Muchísimas gracias y me imagino muy divertida al momento de la elaboración. Continuamos, por favor, con nuestro último trabajo en esta mesa, ya para dar paso a las preguntas, que tenemos bastantes preguntas muy interesantes, por cierto. En un momento vamos con eso. Continuamos, por favor, con el trabajo cuyo título es El impacto de COVID-19 en la salud mental en los jóvenes de sexto grado en prepa 3, turno matutino. Los ponentes, Nayrelin Yamile Chávez Chávez, Valery Raed Juárez Escobar, Bania Lorraine Santana Hilario y su profesora asesora Olga Flores González. Bueno, muchas gracias, profesora, por la introducción y nosotros le vamos a hablar sobre nuestro trabajo que realizamos, cómo fue el proceso, las herramientas que utilizamos, también por qué dijimos el tema y las ventajas y dificultades que tuvimos al hacer el trabajo. Y bueno, vamos a empezar a darles una pequeña introducción. La que sigue, por favor. ¿Sí se ve o se quedó trabada en la primera presentación? Continuamos. Se quedó trabada. Ok, voy a dejar de compartir porque creo que se quedó trabada en la, y voy a volver a compartir, perdón. No te preocupes. ¿Ya se ven? Sí. Bueno, este, mi nombre es Lorraine Santana y como introducción, el presente estudio realizado desde la Escuela Nacional Preparatoria 3 Justo Sierra ha pretendido conocer el impacto del COVID-19 en la salud mental de los jóvenes de sexto grado en prepa 3 turno matutino con el fin de identificar sus condiciones familiares, conductuales durante la medida de aislamiento preventivo obligatorio e identificar los síntomas relacionados con riesgo de la depresión, la ansiedad, el consumo de alcohol en estas personas. La que sigue, por favor. No sé por qué se queda, se está quedando trabado, sí lo estoy cambiando, pero no. A ver. El proceso. Primero hicimos la selección de un tema y debido a las causas, a las problemáticas dadas en México, causado por el SARS-CoV-2, decidimos investigar sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental de los jóvenes. Después, como segundo paso, investigamos el tema y yo creo que nos ayudó muchísimo a reforzar el tema del COVID-19. Y como tercer paso, elaboramos una encuesta a los jóvenes de sexto grado de turno matutino por medio de redes sociales y mis compañeros ahorita hablarán un poquito más sobre eso. Entablamos el proyecto de trabajo y por último preparamos algunas conclusiones. Toda investigación fue consultada por medio de fuentes confiables que nos permitieron conocer a profundidad el tema. Debido a las problemáticas dadas en los últimos años a relación del estado crítico en el que se encuentra nuestro país, causado por la pandemia SARS-CoV-2, ese trabajo nos ayudó a poder darnos una idea del estado mental en el que se encontraran nuestros compañeros. Y tocar temas así extensibles fue un poco complicado, ya que no todos los compañeros pueden abrirse de esa forma con nosotros, pero aún así logramos recopilar bastante información. Y las herramientas que utilizamos fue Google Forms. Esta herramienta nos permite planificar eventos, hacer preguntas a nuestros compañeros o amigos, y así recopilar otro tipo de información de forma fácil y sencilla. Y Canva, que es una web de diseño gráfico donde realizamos nuestro diseño. Esta nos permite componer, poner imágenes, podemos poner algunos diseños, nuestros propios diseños. Tanto si son como lo podemos utilizar para ocio o de forma profesional. En esta plataforma también realizamos nuestra presentación. Y bueno, mediante las redes sociales, fue la forma ideal para poder dar a conocer nuestro proyecto. Publicando en todas nuestras redes sociales y haciendo que este llegara más público. Usa el documento compartido. El programa que utilizamos para poder realizar tanto nuestra infografía como este mismo documento fue en Canva. Un programa del cual nos ayuda bastante. Donde pudimos hacer que sea presentable sin la necesidad de ser unos expertos en diseño gráfico. Realizando un documento compartido. Que realmente fue una gran facilidad a la hora de realizar el trabajo. Ya que todos los integrantes del equipo podíamos aportar lo mismo sin la necesidad de reunirnos de manera presencial. Las facilidades. Tuvimos una gran facilidad que fue emplear las redes sociales para poder hacer llegar nuestras encuestas de una manera más rápida. A nuestra población seleccionada y sin salir de casa. Otra de las grandes facilidades es que la herramienta que utilizamos para la encuesta. Formulario 2 de Google nos arrojó las encuestas de manera automática. Las dificultades. Entre las dificultades que nos encontramos al realizar este trabajo. Una de las principales es que no se puede saber a ciencia cierta. El 100% de nuestra población que esté diciendo la verdad. Y otra dificultad fue en formular las preguntas. Ya que consideramos que teníamos que ser cuidadosos con ellas. Al ser un tema algo delicado. Por esa misma razón al final de nuestra encuesta les dejamos unos contactos que proporciona la UNAM para algún tipo de ayuda. Bueno, como conclusión, en este trabajo aprendimos, bueno, pudimos observar sobre, bueno, hicimos una infografía y gracias a los formularios de Google nos arrojaron las gráficas automáticamente. Eso fue una gran facilidad. Y pudimos observar que realmente, bueno, a nuestra consideración, la mayoría de alumnos a los que le decimos la encuesta, sí se encuentran de cierta forma en depresión debido a la pandemia. Porque hicimos las preguntas relacionadas con la pandemia y su estado de ánimo. Y consideramos que sí, la pandemia y el aislamiento ha hecho que ha afectado la salud de los jóvenes. Y, bueno, eso sería todo por nuestra parte. Y no sé si pudiéramos presentarles nuestra infografía para mostrarle algunos datos rápidamente o... Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, esta es nuestra infografía. Y, bueno, hay ventajas y desventajas de hacer una infografía. Las desventajas de hacer una infografía es que tenemos que repartir la información en un tamaño... Hay poco espacio, todavía tenemos que repartir bien la información. Pero una ventaja es que podemos sacar, poner de manera breve la información. Y ahí se ven nuestras preguntas y el porcentaje de las personas que respondieron cierta... Si sí o no a nuestras preguntas. Y, por ejemplo, aquí podemos ver la pregunta. ¿Te has sentido triste o irritable? Y frecuentemente 104 personas respondieron que sí y solamente 32 personas respondieron que no. Y así con varias preguntas que hicimos, se ven con síntomas de depresión aparentemente. No somos expertos, no somos ningunos psicólogos. Pero a nuestra consideración y basándolo en nuestras preguntas, consideramos que una gran mayoría de los encuestados sí tienen bastantes síntomas de depresión por el aislamiento de la pandemia. Y, bueno, eso será todo por nuestra parte y muchas gracias. Muchísimas gracias, resultados realmente importantes e impactantes. Nos damos cuenta de qué tanto ha influido en términos de salud emocional la situación... ...y para la sociedad en general. Es muy, muy importante ver este tipo de resultados, pero también hacer este tipo... Queremos ver cómo ha influido la situación que estamos viviendo. Además de poder hacer un análisis de esto, con las estrategias que nos proponen para poder tener un área de trabajo más saludable, para poder seguir conviviendo, ocupar estas herramientas para poder trabajar de forma colaborativa. Es sumamente importante que hagamos este tipo de estrategias y que tengamos esta oportunidad en nuestros programas institucionales para seguir trabajando de forma y sobre todo enriquecernos de toda esta información que nos comparten. Tenemos muchas preguntas puntuales, en este caso, para las primeras dos meses, su compañero Carlos Yaret nos pregunta... ...se acuerdan desde vocabulario hasta gramática, traduciendo textos del español a otro, junto con las herramientas que mencionan. ¿Qué le dirían a su compañero, Chivos, Luis Enrique, Hendrix, Marijose, Elizabeth, Josuel Daigo, Angélica, que fueron quienes... ... ¿Qué nos dirían? A ver, no sé si estén todavía por ahí porque tenían clase, tenemos que hacer unos a las 2.30, entonces no sé si estén por ahí a ver. Si no, yo la respondo, ¿eh? No sé si estén por ahí a los chicos. Creo que ya... Creo que los chicos sí tenían compromiso, pero maestro, si no se puede... Sí, podría repetirnos un poquito, maestro, es que se cortó un poquito de pre-internet. La pregunta, ¿cuál está en internet? Voy... Claro que sí, nos preguntan si a cualquier edad se podría aprender un idioma, traduciendo textos del español a otro, y utilizando estas herramientas que nos mencionaban en el trabajo. Hijo, yo creo que es una pregunta muy interesante, si a cualquier edad se puede aprender un idioma de esta manera. Pues, yo creo que sí, sí podemos aprender un idioma desde una edad muy temprana. Bueno, de hecho, no conozco si hay alguna... Si esté comprobado de qué forma se puede... Qué métodos sean mejor para aprender un idioma, ¿no? Yo creo que si alguien se acomoda con un método, ya sea con textos, con música, viendo alguna serie. Hay casos de niños, y los he conocido aquí en América, que han aprendido, por ejemplo, japonés o chino viendo series. Traduciendo y viendo series. Yo creo que, pues, depende, pues, mucho, ¿no? Del interés, de la motivación. Y si es una edad temprana, pues, mucho mejor. Muchísimas gracias, maestro. Y creo que la parte de la motivación es sumamente importante, ¿no? Independientemente de la edad, creo que si tenemos el interés, este tipo de herramientas justo nos pueden ayudar y facilitar poder lograr un objetivo. Muchísimas gracias. También en este... En estrategias, la maestra Lorena de la Rosa nos pregunta, ¿Qué otra estrategia o herramienta podrían sugerir para complementar el ejercicio de la traducción? No sé si nos quiera comentar algo más, maestro. Sí, pues, definitivamente el ejercicio de la traducción, pues, si es de traducción de textos, pues, definitivamente, pues, conocer, leer mucho, hay que leer mucho, hay que apoyarnos un diccionario, estar en contacto con el idioma también, ¿no? Para que se vuelva más comprensible, ¿no? Hay, por ejemplo, las novelas, las novelas son muy ricas en expresiones de todos los días, los cómics, hay quienes no les gustan los cómics, pero el cómic tiene muchas expresiones coloquiales. Yo creo que la parte coloquial, por ejemplo, las expresiones, así que son, que pertenecen a una región muy específica, en inglés, Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, por ejemplo, los cómics tienen muchas expresiones así, ¿no? Y no solamente cerrarnos a leer los textos académicos o libros de textos que nos recomiendan en la escuela, sino hay que leer de todo, hay que leer de todo, hay que leer y el contacto, siempre el contacto con el idioma es muy importante, apoyado con este tipo de herramientas que nos facilitan la vida. Claro, muchas gracias, maestro. Son sumamente importantes estas herramientas, también como mencionaba, escuchar música, ver algunas series, eso también nos puede ayudar. Muchas, muchas gracias. También tenemos un reconocimiento a todo su esfuerzo. Muchísimas gracias por transmitir con claridad y precisión. En este caso, nos referimos al trabajo de las dificultades de aprendizaje en la modalidad en línea, y además agradecen las recomendaciones que dan para favorecer la salud mental y mejorar el ambiente del hogar. Eso es fundamental. Y aunado a esta felicitación, les preguntan, ¿en qué sentido pueden las diversas tecnologías mencionadas ayudar a promover el cuidado de la salud? Hola, buenas tardes. Bueno, pues principalmente creo que esto nos ha ayudado muchísimo a mantener el contacto con nuestros seres queridos, porque quieran o no, el tener comunicación en esta situación, pues es un abrazo que nos cobija y nos ayuda muchísimo a mantener nuestra salud mental. Además, creo que nos ha ayudado muchísimo a darnos cuenta que hay infinidad de herramientas que nos facilitan muchísimo el trabajo académico. Y pues el cual, al ser más rápido y ser más eficiente, pues disminuye el estrés y también pues nos ayuda bastante. Muchísimas gracias. En este, antes de que se me olvide, una disculpa, quien daba esta pregunta y recomendaciones del maestro Esteban Jesús, perdón por no mencionarlo, muy importante también la pregunta y sobre todo esta respuesta que en definitiva, pienso yo, nos ayuda a todos. También la maestra Lorena de la Rosa los felicita y pregunta sobre todo a quienes utilizaron Canva desde sus experiencias, influye en forma importante el uso de recursos visuales atractivos para el aprendizaje de contenidos. ¿Qué opinan todos aquellos chicos? ¿Qué opinan todos aquellos chicos que tuvieron esta experiencia con Canva? ¿Quién nos quiere dar respuesta? ¿Qué opinan todos aquellos chicos que tuvieron esta respuesta? ¿Sí me escuchan? Ahorita sí. Ah, ok. Disculpa, mi internet está fallando. Bueno, en una forma particular, a mí sí me funciona que los recursos visuales para un aprendizaje mayor, ya que estos te ayudan a, te enfocan más tu perspectiva. Sí, por ejemplo, si los colores son muy llamativos en algunos temas, pues como que te va a llamar más la atención. Sí, además, por ejemplo, si es un tema muy importante, pero el uso de los recursos visuales son muy bajos, pues se te va a hacer un poco aburrido el aprender. Muchísimas gracias, Jesús. Justo puede ser algo tedioso o que en algún momento dado sea más fácil que se distraigan, ¿no? Necesitamos también ese apoyo visual. René, adelante. Bueno, esto lo hablo desde una perspectiva que soy una persona que aprende visualmente. El tener apoyos como lo son gráficas, imágenes, dejan de lado la memorización y entra el entendimiento y el razonamiento. Muchas veces vemos gráficas y nada más las vemos ahí por estar decorativas, pero si las observamos y las analizamos, una persona que aprende visualmente, le es mucho más fácil entender esa gráfica, apropiarse de esos datos para que más adelante pueda aplicarlo en un examen, en una actividad. Así como también lo son las imágenes. Muchas veces un tema no queda muy claro, pero vemos una imagen y nos da una certeza acerca de qué es lo que tenemos que hacer, cómo se hace o cuáles son sus características. Justo. Muchísimas gracias, René. Es sumamente importante y como bien mencionas, en esta parte tú hablas a partir de que conoces la forma en la que aprendes de una mejor manera. Sabes cómo es tu mejor método de aprendizaje y eso es sumamente importante, ¿no? Que este tipo de tecnologías incluso nos ayudan a darnos cuenta qué tipo de herramientas son mejores para nosotros. En función de conocernos, de ir también aprendiendo, ¿cuál es la mejor forma en la que podemos aprender? Nos preguntan en el chat, Melisa Alejandra, si los compañeros podrían compartir una técnica que se utilicen para aliviar con el estrés. En esta función de la importancia a la salud emocional. ¿Qué nos dicen, chicos? Ahora que hicieron este análisis y que vieron cómo afectó en la cuestión emocional, ¿qué les recomendarían a sus compañeros? Bueno, es que considero que, bueno, lo más que vimos es que era por el aislamiento, pero claramente no podemos recomendarles que salgan o que conviven con las personas, ¿no? O sea, por la pandemia. Y también considero, es que realmente no sé lo que decir. Creo que principalmente es acudir a algún experto, ¿no? A las manos de un psicólogo. Si es necesario, pueden tomar la distancia en línea con algún psicólogo. Y también depende de cada persona qué es lo que le puede hacer sentir mejor o dependiendo del problema de cada uno, si la afecta, si estás usado por las clases o ya es cuestión familiar. Y ya dependiendo de cada persona que se pueda conocer a sí mismo y que identifique su problema y para que pueda encontrar su solución. Muchísimas gracias, Arturo. Y me parece una respuesta muy, muy puntual, aunque nos hayas compartido que no estabas seguro de qué decir. Me parece que fuiste muy puntual en este sentido de buscar un experto. Y volvemos a esta parte en conocernos, en darnos este tiempo de saber cuáles son las mejores estrategias para nosotros, ¿no? Ir poco a poco aprendiendo y con este tipo de actividades también descubrimos qué tipo de tecnologías existen, qué herramientas hay para poder aprovecharlas en un momento dado. Y justo tenemos preguntas muy puntuales en esta herramienta de la galería virtual. Nos piden o le solicitan, chicos, si pueden compartir el nombre de la aplicación o de recurso para generar la galería. Creo que nos compartan su experiencia en cuál es el tiempo o qué tiempo les llevó a armar su exposición, además de qué tan complicado en su experiencia consideran que es hacer este tipo de presentaciones. Y una petición, si nos pueden proporcionar el link de su galería para poder visitarla. Por favor, chicos, ya sea Gabriel, Marco o Armando, TechJ, ¿quién nos quisiera compartir esta experiencia? ¡Adelante! Ah, sí, este, sí queremos, nos gustaría compartir también el enlace para que puedan acceder. En un momento lo ponemos en el chat y también el nombre, pues, para que lo puedan ver, pero es Art Steps. Ahorita lo escribimos con gusto, pero se los decimos desde ahorita para que lo tengan ya presente. Y en cuanto a la pregunta de cuánto tiempo nos llevó la realización de esta galería, fueron como unas 20 horas, o sea, netamente como 5 días, pues, de lunes a viernes, algo así, en lo que estuvimos trabajando. Y, pues, realmente no fue mucho, pero el problema está en, tal vez, la desventaja de que no podemos trabajar colaborativamente. Por lo que hasta nos las ingeniamos para crear una cuenta de Gmail en la que todos tuviéramos la contraseña y, pues, cada quien entraba a cierto horario con esa cuenta para poder editar el trabajo, porque no la podíamos compartir, pues, a diferentes correos. Ese fue como un ingenio que tuvimos nosotros, pero así logramos trabajar y, pues, nos tardamos, como les digo, pues, como unas, netamente 5 días para tal vez no completos, ¿no? A lo mucho 20 horas es un poquito exagerado, pero, pues, sí puede ser más o menos eso. Eso sería principalmente. Gracias. Y el qué tan complicado es el uso de esta aplicación, tuvieron que organizarse para cada quien tener este momento de trabajarla, pero qué tan complicado es colocar como tal, ¿no?, la galería. Ah, cierto, sí. Pues, como les decía, también el programa parece que de pronto no está muy bien optimizado y a veces como que se traba un poquito y luego si el equipo que tenemos es un poquito ya viejito, pues, también como que hace que se caliente mucho o algo parecido, como que no arranque perfectamente. Pero a pesar de eso, no es como otros programas que se queda congelado y ya no te deja editar, sino que sí sigue funcionando. Entonces, a pesar de que sí es un poquito tedioso, por así decirlo, al final sí se puede colocar, pues, todos los objetos. La única desventaja es que antes teníamos la opción de colocar como ítems 3D, personas, plantas, y ahora ya no se puede porque ya no lo permite el programa. Creo que era porque la herramienta que optimizaba esa parte ya dejó de existir y pues ya no se pueden insertar objetos 3D. Ok. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia, Marcos. Creo que es definitivamente una aplicación o una herramienta muy llamativa, muy visualmente, muy enriquecedora, me parece. Creo que va a ser una herramienta popular, me parece, desde este momento me uno a decir, yo quiero también aprender a hacer eso. Muy bien, chicos, como última pregunta nos ponen en YouTube. Es una pregunta abierta, quien guste responderla. Nos pregunta Jimena Arreola, antes de la pandemia y clases en línea, ¿ya conocían sobre estas herramientas? ¿Quién nos platica su experiencia? Yo, este... Adelante. Es que los compañeros, los que hicieron su plataforma, Aula Virtual, esa aula nos la presentó el profesor Humberto de Matemáticas, porque nos hizo realizar una exposición ahí, o sea, solo era para hacer mención al profesor. Muchísimas gracias. En este sentido, que muchísimas de estas herramientas o estrategias, los docentes son quienes hacen este vínculo entre presentarles las herramientas. Probablemente ustedes conozcan algunas aplicaciones, pero los docentes tenemos esta labor de ayudarlos a ocuparlas, digamos, en otras áreas, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera compartir si ya utilizaban Canva, estos recursos que nos presentaron y que no necesariamente los ocuparon, pero ahora vieron esta aplicación? ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Creo que antes de estar en confinamiento no se conocían, al menos yo no conocía tantas aplicaciones que nos ayudaran. Sin embargo, después de estar ya dos años en esta modalidad, pues creo que hasta para nosotros es preciso empezar a buscar qué herramientas, qué cosas, qué aplicaciones nos pueden empezar a servir para que el trabajo sea menos cansado. Y personalmente así fue como yo descubrí las aplicaciones de diseño y las aplicaciones de archivos en las cuales podemos trabajar como más rápido. Muchísimas gracias, Victoria. Justo esto, el confinamiento, como bien mencionas, de alguna manera nos ha obligado a trabajar de distinta forma y también hemos aprovechado para conocer distintas herramientas que eso se puede realmente, es algo muy positivo, dadas las circunstancias, es algo que podemos ver de manera positiva y buscar siempre alternativas, para generar nuevos productos y nuevas herramientas. Pues finalizamos esta segunda mesa. Muchísimas gracias a todos los ponentes, trabajos realmente extraordinarios. Por ahí ya nos comparten en el chat el link para la galería virtual. Muchísimas gracias. Y le cedo la palabra a la maestra Carolina Guzmán. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Pues yo en primer lugar les quiero agradecer bastante el esfuerzo que hicieron. Si se nota realmente la complejidad de cómo están utilizando las herramientas. En estos momentos que los estuve observando, estaba recordando las primeras propuestas y las primeras propuestas generalmente nos presentaban los chicos una herramienta. Ahorita ya nos presentaron la combinación de varias herramientas en un solo tema. Eso significa que van mejorando, van profundizando, van complejizando los conceptos, los conocimientos. Y lo que más me impactó ahorita es que ya los estaban aplicando no solamente a sus materias, sino a parte ya de su vida personal. Yo los quiero felicitar a todos. Realmente hicieron un esfuerzo. Y también nos ahorita con este discurso, pláticas, retroalimentación que nos dieron, pues no son mis alumnos y ahorita yo aprendí bastante de ustedes. Yo les agradezco muchísimo toda su participación. Y también a los maestros, a los maestros que pues estuvieron detrás de bambalinas apoyándolos. Pues también les quiero agradecer porque este trabajo no sería, no se haría realidad si no fuera por ustedes. Muchas gracias. Y pues, pues vamos, damos por concluido las mesas y esperamos que el próximo año volvamos a encontrarnos aquí. A lo mejor este no con ustedes propiamente, sino con otros alumnos. Y si son con ustedes, pues ya tienen la experiencia de cómo se manejan este tipo de eventos. Pues muchas gracias a todos y pues, enhorabuena. Nos vemos el próximo año. Felicidades.